¡Bienvenido al noticiero número uno de Habla Hispana en Monterrey, lugar donde el agua escurre por mis venas y dice pronto estaré de vuelta! Mi nombre es Adrián Marcelo y si el aburrimiento fuera Ucrania, nosotros somos Rusia, lo vamos a exterminar. A mi lado está Ricky Cash. ¡Aceres! ¡Aceres! Estamos de regreso, ya estamos de vuelta rompiendo las noticias. De hecho, antes de ir con la primera noticia, Ricky Cash está buscando trabajo. No tiene un perro, no tiene ni para quedarse. Le preguntaron, ¿te vas a ir de vacaciones? Dijo, no tengo ni para quedarme. Llegó en la bestia y parece que va a ir en ella. Ofrézcale un trabajo de cosas. Fabi, hacemos de todo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿La Sugar qué pasó? ¿Qué pasó con la Sugar? Ah, la Sugar, no, no. Sugar no. Vamos sin eso. De cosas, de cosas. Metiéndose en complicaciones, Ricky Cash. Vamos con la primera noticia, Ricky. Duro. Y en la cara a nuestro primer video, un hombre de 42 años besó el suelo con mucho cariño, ya que en la tierra venimos y en la tierra nos convertimos. Vamos a ver este video. ¿Qué carajoを見て? ¿Un chino? ¿ pursuit? ¿Un chino? ¿ Commissioner la Pigona? ¿No le puedes dar así lupe eterno a ese video? Ay, ay, ay. La cámara lenta. A ver, nada más volvió. ¡Je too! ¡En forma de girar, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira nada! ¡Acerca vuelta! ¡Qué forma de impactar en el suelo! Eso no se vio tan profesional. Una mujer de 32 años, es decir, mi edad, mostró la mejor forma de poner la basura en su lugar. Vamos a ver este video. Por eso las mujeres dominan el mundo, Rick y Cash. Por eso están y son las número uno, Babi. Vamos a continuar con la siguiente noticia. ¿Qué tú me dices hacer? Es correcto, Sergio, vuelta. Vamos a ver. Por la retraguardia, el dicho dice, tomar el toro por los cuernos. Porque a veces te llega por atrás. No, a veces te llega. No, no, Babi. ¿Qué es eso? Llegó y no llegó el vato por atrás. ¿Te parece si lo vemos, Ricky? ¿Qué va a ser? De vuelta, tico. El día de hoy se va a pedirle a ti que le haría un montón de chungio. Se me quedó con el chungio, con los chingos de esas. ¡Oh, tío! ¡Ah! ¡Oh, tío, nani! Sí alcanza a ser el mortal, ¿no? Vamos a verlo en cámara lenta. Quiero ver si sí alcanza a ser la vuelta completa. El giro como chino en Olímpicos, papá. Ve nada más. O a ver, ponmelo en lenta, lenta. Ahí, vuelta, vuelta, vuelta. ¡Ay! Sí, sí, sí. Incluso casi, casi lo logra caer parado, Ricky Cash. La verdad que hizo un giro estrambólicamente como de 360 grados por año. Casi diría yo 270, mi querido Ricky Cash, porque no alcanzó a dar la vuelta completa. Eso sí, dicen que después de este golpe se le acomodó la columna al señor y está perfecto. Eso lo hizo muy bien, la verdad. Eso sí, no sabe cómo se llama. Nunca haya edad suficiente para hacer que el cuerpo sienta la necesidad de sacar los dotes de travolta. Esos que llevas dentro. Vamos a ver. No es más, Singer, mi querido Ricky Cash, que... Que me hizo como un poquito conocido. Hoy le tenemos una sorpresa al gran Massinger que sigue... ¡Vaya! Sigue buscando el amor de Trixie. Por ti me casaré 2.0. ¿Qué más, Ricky Cash? ¡Aceres! ¡Aceres! Vamos a continuar con la siguiente noticia. ¡Está listo! Sí, capitán, estamos listos. Bueno, ja, ja, ja. Zaparrancho, basquetbolista. Un trifulco en un partido de fútbol casi llega a un momento difíciles, donde nada podía hacer que esto llegara a su final. Vamos a ver el video. ¡Ojo! ¡Está muy bien, Zapi! ¡Sí! ¡Está muy bien, Zapi! 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 ¡Ya basta, Freezer! Ese es un tiro de batos, ese es un tirante sin lima de barrio. No se conectaron tan fuerte, Ricky y Cash. La verdad que al final quedaron empatados. Pero se dieron la mano, todo pasó en la cancha y ahí quedó. Es un buen tirante sin lima, mil respetos para la bandita que se respeta. Si se hubieran conectado, ¡qué Canelo ni qué Vibol! ¡Ah, olvídate, hombre! ¡Hasta Cesar Jr. queda bueno! ¡Duro! Y en la cara. La bicicleta es la mejor forma de hacer ejercicio. Se lo recomiendo, tal y como lo hace este individuo. Vamos a verlo. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Está bien, chicos, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Analizar ese gran video. ¿Cómo? ¿Qué te lesionas ahí, Ricky Cash? No, baby. ¿Lóbulo frontal? La quijada. La tráquea, la quijada. La nariz quedas... Tú quedarías más guapo, Ricky Cash, con ese golpe. Me hace que así. Se te hundiría la nariz. ¡Ay, Dios! No le cambies, señora. Es solo Ricky Cash, un hondureño amigo en busca de trabajo, como muchos más en este estado. ¿Qué más, mi querido? ¡Asteres! ¡Incluyente! Vamos a continuar con la siguiente noticia. En la cuerda floja, una mujer de 32 años casi muere al intento. ¿Al intentar? Al intentar escapar de un cocodrilo humano que la están grabando con su celular. ¿Qué carajo dijo? ¿Qué carajo ha dicho Ricky Cash? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Oh, shoot! ¡Wow! Pescada de la liana, cual Jane. No vimos a Tarzan, Ricky Cash. La verdad que quedó corto. Pero vamos con la siguiente noticia en AMP News, el noticiero más visto en la historia de la televisión. El mejor acto de desaparición sucedió en un concierto en la ciudad de Oklahoma, en Michigan. El hombre jamás volvió a aparecer. ¡Increíble! Veamos. Vean nada más cómo sale de nuevo. Ahí es donde vemos cómo cae. Pero vamos a ver cómo esta persona vuelve como el profesional. ¡Mira, volvió, Ricky Cash! Eso es profesionalismo, papá. ¿Me voy? ¿Me voy? Se la tragó la tierra. Y regreso, papá, porque es lunes. Hay que volver a la oficina. Está cabrón duro de llaco eso. Ricky Cash, ven, acércate a mí. Nada como un buen abrazo entre amigos. Es lo que todo mundo necesita, y más en estos momentos. Vamos a verlo. Ah, fuerte. Un besito ahí nada más. Qué fuerte este hooligan. Esto no sé dónde sucedió. Ricky Cash, vamos con un video. Y solicito discreción a la audiencia. Esto es real. Esto sucedió en la colonia Roble, en San Nicolás. Dos mujeres, un camino, es el que tomaron cuando peleaban por un hombre. Así es, el hombre que deja huellas. Vamos a verlo. ¡Eh! 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 Se están peleando porque quieren regar en los árboles del parque, que no nos quieren dar agua. Y se están peleando. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Alciana, ya, eh! ¡Ya! ¡Cállame la agua! ¡Ja, ja! ¡Mamé! ¡No, no, no! 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 ¡Ay, no! ¿Qué les pasa? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué? ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Mira, esto sucedió en la colonia del Roble, como le mencionaba. Parece que la dueña de la llave no quería compartir... Eso es lo que me informan. No sé cuál es la versión, seguramente hay dos y por eso la bronca, Ricky. Pero parece ser que la dueña de la llave no quería compartir el agua con los vecinos y se armó el zafarrancho por el grifo. El hijo de la señora que le encanta la mota y que también ya se ha metido en varias broncas porque le sube mucho en la noche y hay guerra de bocinas. Señora, comparte el grifo, por favor, y usted también comparta la transmisión de YouTube, donde estamos en vivo también. Vamos a tronarla, a ver si llegamos a 7000 personas. Queremos llegar a 7000 personas en YouTube. Corran la voz. Tenemos boletos para el machaca, tenemos por ti me casaré, tenemos a Silvia de Ochoa con la escuelita del sexo y estos retos, esta ruleta que últimamente se ha puesto increíble. Carlita, anda cachondísima Carlita y apunta, a punto de dar a luz, Gocha, trae la Gocha, hermano, traes el teaser, pásame eso, hermano. No, no jala, le vas a poner pila todavía, apenas, apenas le vamos a poner pila al teaser. Hoy tenemos un programazo, Adrián Marcelo presenta, todos quieren venir y le dije a Chilo, no invites a nadie, nos vamos a divertir en casa, los de casa. No, si viene alguien. Ah, no, si viene. Si viene, le dije sorpresa, tenemos sorpresa. No, si viene alguien, un tiktoker, un tiktoker y es polémico, le encanta, le encanta meterse en polémicas, es de los que me gusta, seguramente tiene cotorreo porque yo lo he visto y de hecho ya lo estoy viendo aquí, aquí de blanco, ya se ha metido en polémicas con algunas celebridades, tanto de televisión como de internet, vamos a ver de qué lado rosa la trusa con él, no le adelanto todavía, pero estará un gran tiktokero, polémico es lo que le puedo decir, talentoso, claro está, y sin duda carismático porque lo sigue mucha banda, pero por lo pronto, comenzamos. Adrián Marcelo presenta, no se despeguen. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un miércoles más de su programa favorito. Con toda la actitud, un miércoles más de Adrián Marcelo presenta y para conducir este programa a un tipo alto, guapo, sin problemas, sin antecedentes penales, ni problemas de alopecia, rompiendo las redes, él es Adrián Marcelo primero. Pero no viene solo, la acompaña, la mujer del momento, la mujer tendencia a la pelirroja más candente de la televisión. Ella es Lixi Rodríguez. Trixi, Dios santo. ¡Ay, qué po! ¡Ay, Dios, Trixi! Detrás de ella, el buen chef, Big Pig, con un outfit diferente y polémico. ¡Ah! ¡Juntos con ellos, la ganadora de misa, Adrián Marcelo, presenta, peleando por su pago, ella es Bernal Gucci! Trae perro, Adrián, otra vez. ¡Apre, perra! El conductor disléxico de las noticias, AMP, recién bajado de la bestia, él es Ricky Cash. ¡Atene, loco! La animadora infantil más hermosa de todo México, con pelos de cacatúa. Ella es Ernestina de Má. ¡Atene, atene, atene! ¡Atene, atene! Un pequeño de gran corazón, carismático y pequeño de no eres ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Memes! ¡Ay! ¡Sí! ¡Hey, familia! Siempre ha faltado de... ¡Eh, ok! ¡Te traen, Ricto! ¡Várate, párale! ¿Qué, qué? ¿Se va a enojar el señor Chavana cuando vea...? Y que ni piense que se lo voy a regresar porque este ya... ¡Pásele uno a Ricky Cash! ¡Páseme ese también! ¡Ahí hay uno para Ricky Cash! ¡Cómo no, de una vez! Pero se va a enojar el señor Chavana cuando se entere... ¿Son consecuencias? Ya están usando sus sacos. Bienvenido, Adrián Marcelo presenta. Bienvenida, Trixie. No seas malita, Trixie. Pero, Gushy, ¿podrían regalarle a nuestra audiencia...? Me gustaría más enseñarles el próximo vestuario. Ok. Pero este también se los enseño. Pero está bien, Fer. También a usted se le ve bien el peluche. ¿Verdad que sí? Se le ve bien ese peluchito. Oye, me faltó uno, me faltó uno. ¿Qué, aquí? De atrás de nosotros nuestro guardaespaldas, pacote. ¡Qué, un pacote! A ver, a ver. ¡Dale! ¡El pacote! La última cena, pero mucho. Hazle el sub. ¡Ven para acá, pacote! Hazle el sub. A ver a cuántos le atino, compárez. ¿Qué son? Lalo Morras, el viejo Paulina, Gramo Mora. Está también, ¿qué? Luis y Julián. Chichas. Chichas, ahí está Chichas. Chichas, Chichas. Ramón Ayala, ya lo vi por allá. Una bandita del Pilos Barba, compadre. Oye, pero están en la imagen de la cena de Jesús. Sí. La última peda. La última peda. La última peda. Puro viejo Gedeondo. Esos que les apesta bien feo cuando se la sacan. ¡Qué huevo! Eh, qué programazo hoy tengo, pero eso sí. Yo soy practicante de comunicación. A mí no me gustan las broncas en esta producción. Víctor, tú sabes, tú eres amigo desde hace muchísimo tiempo. Hay que hablar las cosas, no hay que dejar que se acumulen. Y me están pasando ya reportitos. Vamos a esta sección que está empezando a agarrar auge en Adrián Marcelo presenta. Se llama El reflejo. Pero sigue habiendo problemas. Hay problemas, hay problemas. ¿Es que ya regresa el saco, mamá? No vamos a sentar a nadie, pero vean este video. ¡Adiós! ¡Adiós! Otra vez, Fer. Pues para qué, güey, pues no te tengo que avisar, ya te había dicho. O sea, llega temprano, llega temprano. Pero te dije que me avisaron temprano. Digo, mi laberro que trae su cabello seco aparte, porque siempre... Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Yo tengo una llamada, ahorita lo hago. Bueno. A ver, quedamos... Creo que va a ser mejor que me ponga aquí en medio. Sí, por favor. No quiero yo problemas aquí, que de pronto hagan un Ludivinita y un Emma Huevo aquí, que se agarren a greñazos. No, no lo voy a permitir. Y eso que me excitaría mucho. ¡No prometo nada! Pásenme los bancos, Hermitina, por favor. ¡Ay, reflejo! ¡Ay, reflejo, señores! ¿Me puedo meter un ramito de...? ¿De qué? Es que lo que pasa es que, mira, no me gusta el chisme. ¡Péinate! Resulta que yo llegué la semana pasada y traía... Una de estas morras traía una ropa de un cierto color. Ok. Y luego la otra dijo, güey, ya te había dicho que yo me iba a poner verde, por ejemplo. ¡Ah, sí! Hasta allá por la ropa están haciendo lío, adiós. O sea, ya, el color. ¿Qué sigue? ¿Mi lado es ese? ¿Por qué te pones tú al lado de meme? ¿O qué está pasando? O sea... Espero que todo esto culmine en un besote, hermano. No, no creo. No creo, pero... Alraba, que sí, coquino. Creo que más posible una de extrañada, hermano. No, todavía no se sienten. También nos da. ¿Todavía no se sienten, chicas? Siéntate en esta, Trixie. Pero hay algo que tengan que arreglar. No, pues siempre me quieras, hermano. ¿Hay algo que tengan que arreglar aquí? ¡Ah, la madre, güey! ¡Ay! ¡Yo! ¡El chapulín colorado! ¡El chaco de terror! ¡Sí, costaba! ¡No, sí, astucio! ¿Yo? ¿Cómo están? Señores, me da mucho gusto estar aquí otra vez. Me está sorprendiendo. En esta nueva sección, que es original, que se llama El Reflejo. Nunca antes vista en televisión. Nunca antes vista. Adrián, amigo. ¿Cómo estás, hermano? De leche. Meme. Trixie. Oliver. ¿Cómo te digo? ¿Regalito? ¿Tú? ¿Loco gusta en el baile? ¡Ana Show! ¡No! ¡No soy Ana Show! 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 Hermano. ¿Qué está pasando? Tú normalmente llegas hasta por ti y me casaré. No entiendo. Hoy no. ¡Ah! Hoy. ¡Moderado! Hoy quiero algo. Quiero. Achis, me sorprende la producción. Hoy. Quiero sentarme en el reflejo. Te va a sentar. Te va a sentar. Me quiero sentar. En donde. En el pastel. Por dos. Me quiero sentar. Yo me sentaría también ahí. Contigo, Adrián. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, reflejo! Hoy nos toca de hueso. También tienes cola que te... ¿Pero yo qué? Toma cierto, hermano. También tienes cola que te... Ya todos sabemos lo que hiciste. ¡Oh! Me está sorprendiendo la producción. Quiero acercarte. ¿Seguro que me siento? Me quiero que te sientes. No hay nada aquí, ¿verdad? Pero acércate. A su madre, compadre. ¿Me puedes bajar la luz? Me está sacando de onda. No, no, no. No, no, no. Es eso, no, es eso. I know it's anestradical. They're slain and not a slain for that. It's good for you. No, no. Hoy quiero ser directo. Sí, carnal. Y te quiero decir algo. Primero que nada. A su madre, güey. Tranquilo, mole, tranquilo. ¿Qué güey? Me está sacando miedo. No, no lo vi en la pauta o el lunes que nos juntamos en el ensayo general no vi esto. Gracias por ser mi amigo. No, hermano. Hoy te digo que te agradezco tu amistad. No tengo nada que recriminarte, nada. Tal vez alguna vez que me dejaste solo en Los Rieles a las 5 de la mañana con Memo Yerbas. Me fui con Drago. Me fuiste con Drago. Decirte que gracias, amigo. No importa la diferencia de edades. Préstamelo. ¿Por qué este güey se pinta las uñas? Esa es otra de mis cuestiones. Sí, es interesante. No, no, no. No lo voy a decir. Está en la moda. Digo, chupa patas. Es la moda. No, eso es mentira. A su madre, güey. Ya me están, ya me están... Decirte gracias, amigo. Decirte... No, y aquí no me tienen que chicharear. Decirlo... Movimiento brusco. Decirte que te quiero mucho. No, igual. Que yo creo que... Digo, quiero mucho a mi compadre Arturo Palacios, el moroco, que sabemos que le quedan pocos días de vida. Es correcto. Quiero mucho a mi compadre Franco Escamilla. Quiero mucho a Noir. Un amigo, no lo conoces, él no sale en la tele, pero él y yo en Reynosa tuvimos un pedo bien cabrón. Ahí vamos a estar. Pero te doy una cosa y te lo digo de corazón, sin chichare, sin nada. No, hermano. Creo que lo que hemos hecho ahorita se han hecho más fuerte la amistad. ¡Suéltame! Se ha hecho más la amistad. Creo que, hermanos del hecho, también es una cosa que no veíamos que venía, Adrián. No, no creo. Y nos ha sorprendido. Hemos estado yendo a ciudades que a lo mejor Adrián no había ido, yo no había ido y no le hemos pasado chido. Decirte que gracias... Ana. Decirte que gracias... Johnny. No vuelves a hablar. Perra ya en este corredor. Decirte que gracias por ser mi amigo, conozco a tu familia, conozco a tus papás. Te conocí tiros antes de tu esposa. Te conozco la pelina. Te he visto el pene. Te lo he visto. ¿Sabes de cómo es? Yo te he visto todavía en situaciones terribles. No, es normal. No está circuncisado. ¿Te juro? Y solamente decirte y te lo digo, gracias, hermano. Creo que hemos hecho una buena mancuerna. No, cómo no. Y decirte que... que ojalá... ¿Escuchas? No, decirte... No, decirte... Decirte que... Esperemos que seamos... Que hagamos cosas para un futuro muy chidas. Creo que vienen cosas muy padres. Y esperemos que se hagan juntos. Digo, si no se hacen, tan amigos como siempre. Pero creo que vienen cosas padres. Viene Adrián. Adrián pequeño, Adrián primero. El niño. Ya sabemos todos. No, todavía no me hagas. No, no, no. Está... Está pausado. Pero decirte, carnal. You're the best. All right. Nothing to get in the game. You're the best. All right. No, no, no. No, no. No, no. No, yo... Hermano, yo... Yo también quiero agradecerte por... Por esto. Ah, mira, güey. Los soldados que hemos hecho. Badajara. No, le agradezco mucho a la producción que escogiera el reflejo en esta ocasión para que tú y yo platicáramos, carnal. Eso fue, si no me equivoco, es en Bali. ¿Cuáres? En Indonesia. Ahí cuando estuvimos ahí en Bagdad. ¿Eso fue? ¿Eso dónde es, carnal? Eso es en Lagos de Moreno. En Lagos de Nocturne. En Lagos de Nocturne. Le mandamos un fuerte abrazo. Me pusieron muy drogadicto ahí, creo que... No, parezco regalito con barba. ¿Qué fue? ¿Qué sustancia? No, yo agradezco, hermano, que yo sé... Adrián, hay dos... Adrián, ponte tomar a Adrián. Ahí está. Hay dos cosas que te quiero decir. Yo perdón que... Mira, Adrián, 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 voy a interrumpirte y esto es algo muy serio. Muy bien. Nosotros, yo estuve con la mole grabando pantallazo y le pregunté... ¿Es grabado eso? No, era uno de esos spots para la tele. Y yo le pregunté, le pregunté a la mole, oye, ¿por qué no fuiste al programa? Hiciste falta. Y dijo, no, es que a mí me prometieron el sueldo de Tabo Morales, tu amigo el que metiste, que no viene nunca y le están pagando diokis. Y por eso no vino la mole. Entonces, pues, a ver si puedes arreglar eso. Adrián, ya está arreglado. Ya está arreglado, ya me van a dar mi sueldo acumulado. Pero eso no es nada. Quiero decirte y comprometerme, agradecimiento, comprometerme a que vamos a hacer una fusión aquí. Es tu programa, pero voy a estar aquí ya... Este programa, yo te lo he dicho, si quieres... No, 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 no. O sea, no alcancé... Y es que me rompa los 5. No alcancé a decir que, sinceramente, yo comencé y me interesé en el medio por escucharte en las mañanas rumbo a la preparatoria. Escuchaba a Moroco y a ti. Te mando un fuerte abrazo, Arturo. Y el irme a la preparatoria, algo tan aburrido como levantarse a las 6 de la mañana y alegrarme porque venía escuchando a Josecito el Huerco, a los monstruos maricones, me inspiró y me empujó a aventurarme en este medio que es hermoso y creo que tú me ayudaste a salir del plóset. No, 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 no. A salir a los medios, a los medios. No, es correcto, es correcto. De ti no hay confort. Es correcto. Salir de mi zona de seguridad. Eres la persona que más me hace reír, carnal, y es un honor trabajar a tu lado. No solo en televisión. Gracias por aquellos que no... Besos. De mi hermano de México. Besito, chiquito. Y le agradezco a la producción también que se haya tomado la molestia de ponerme con Iván. Te quiero a ti, por favor no te vayas, Ulita, te quiero a ti. Besita, dime por qué. Que pase la víbora, pájate. Pase por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. Ya, ya, déjate de nomadas, por favor. Espérame, te quiero decirle... ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón, ay! Te voy a decirte... Decirte, Adrián, que te deseo lo mejor y decirte que vienen cosas muy chingonas. Para ti, para mí y para todos ustedes. Yo creo que la mejor manera de celebrar sería con un gochazo, hermano. ¡Ah, sí! Ustedes dos agarran cada quien a un representante para hacer el tío. Claro, o sea, a mí me representa Pacote. Es correcto, a mí es Ricky Cash. Entonces, vamos a mandar a nuestros empresarios para recibir el gochazo. ¿O sabes qué? Víctor y Meme van a recibir ese gochazo. ¡Venga! ¡Víctor y Meme van a recibir ese gochazo! ¡Ah, no, no! ¡Pero el tío! ¿Qué traes ahí, por cierto? ¡Ah, gente! ¿Qué traes ahí? Me llegó de ahí arriba para el programa, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué? ¡Tarjeta de liquidación! ¡Sácalo! ¡Sácatelo! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Boleto doble para el Machaca! ¡Wow! ¡Machaca este sábado, hermanito! Yo lo he dicho, el line-up del Machaca en esta edición me parece como un 90s pop tour en drogas. Es una cosa increíble, la neta. Me gusta mucho la combinación. Tú dilo, Ozuna. Ozuna, Belinda, Rey. ¡Slimnot! ¡Slimnot! ¡Nikki Jam! Está increíble. Está Genitalica. Mis compadres de Genitalica. Está también Millonario. Está Cártel de Santa. ¡Cobre! Está una capirotada ahí de géneros. No, está muy denso. Y es, pues, la neta, orgullosamente, Regio, es su décimo aniversario. Sigan la cuenta de Adrián Marcelo. Presenta, Mole. ¿Tú vas a estar ahí el sábado, hermano? Claro, estaremos el sábado ahí en el evento del Machaca. Ahí vamos a estar regalando el viernes en Buenas Noches, Don Femat, ¿no? Dos boletos para el Machaca y vamos a estar regalando, bueno, unos boletos para una tanda de un Walkman. No, 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 hermano. Yo también le voy a andar. Sí, garrafones de agua. Garrafones de agua. Garrafones de agua. Ahí también voy a andar yo por si me topan. En el Machaca. En el Machaca. Hermana, no te van a dejar ni molestar. No, no, no. ¿En serio? Aquí está. Oye, ¿sabías, Adrián, que ahora en el sorteo Tech el primer premio es una pipa de agua? No. ¿Por un año? Por un año. No, no seas así. Vamos con el gochazo, creo que para inaugurar. Bricky Cash y Pacote. Pero vamos a hacerlo bien. Pacote. Vamos a dejarte que encestes. Si lo haces, pues bueno, te salvas. Si no, hay que estrenar la noche. Y acá Pacote ya sabes. Pacote jugó básquetbol en el que Betis, en el que estuvo. Vamos a ver. Víctor también ya la trae entre manos. ¡Ay, espérate! Y te vas a tener que quitar ese saco porque no lo puede manchar. Va. Primero de la noche. Tú dijiste, a mí no es que la discusión iba a ser entre... No, es para salvarte. Si no, me recibe. No te pongo. 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 Venga, Pacote. ¡Ah! O sea, Ricky le da Pacote. Ricky Cash. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo al estilo. Se supone que tú deberías de jugar bien. Se supone que tú deberías encestar. Por favor, gochazos para los señores. Uno y uno. Uno y uno. Hay que darle en honor también a lo que acaba de suceder en el reflejo, a fomentar la amistad y a estar siempre... Ayúdenle, no se enojen. Haciendo buena dupla. Ojaldres, ayúdenle, ojaldres. Pacote, no se te olvide, carnal. Ya tenemos los boletos del machaca, entonces síganos en la cuenta. Adrián Marcelo presenta y le vamos a regalar dos boletos para que vaya con su amante, con su novio. Y también... Conchazo. Venga, Adrián. Gracias, Pacote, por representarme. Somos gente de pillos, señores. Acá. ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale, Ricky! ¡Préstale! ¡Paco, a mí! Tengo buena punturía. El saco de mi padrino Chalana, porque se lo vas a manchar. Sí, no se puede manchar este... Lo vas a manchar, lo vas a manchar. ¡Ah! Pero no puedes mancharlo, lo vas a manchar. ¡Conce, señor Chalana, lo intentamos! ¡Eh! Está alterada, ¿eh? Yo creo que Giovanni la mandó alterada esta cosa, ¿eh? ¡Vente, Ricky Cash! No tenemos mucho tiempo. Se está poniendo doble, ¿eh? Doble, ¿eh? Doble y aparte... Es que ya sabe lo que es. ¡Eso es trampa! ¡Eh! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra una concha! ¡Tú también los chalequinos para acá! ¿Qué quiere doble? ¿Qué quiere doble? ¿Qué quiere dos conchasos, dice? Hermano, apunta al blanco. ¡Tramposo! ¡Apunta al blanco! ¡La cara no! ¡La cara no! Irónicamente. Yo ya tengo el vestido que me haga conchasos. ¡También tú, Javier! ¿Quién te probió la sugar o qué? ¡Aguantamos más nosotros! ¡Dale, dale, dale, loco! ¡Dale, loco! ¡Dale, loco! ¡Dale, loco, eh! ¡Ponte! ¡No le cantes! ¡No le cantes! ¡Aguántese! ¡Ponta a la cara! ¡Dale! ¡Ándale, wey! A ver, ¿quieren arreglar o no? Creo que yo también quiero arreglar lo mío con Fer. Ándale, vamos con las sillas. Creo que se merece una sesión de gochazo. No. Mírele. Gochazo directo para las dos. Se puede arreglar. Uno y uno. Uno y uno. Sí, ahora le perro. ¿Por qué les arregles? Aquí hay equidad de género. ¿O tienes miedo? Es correcto. No, no, pero la vez pasada me dieron un cerrito de la pompa. Y todavía tengo un poquito. Está bien difícil darle al otro lado. A verlo, a verlo. Queremos verlo. ¿Todas fueras una pompa? Trixi, ponle la muestra. ¿Tú recibes uno? Sí. Así es. Ella recibe varios, compadre. Ponle el saco. Venga, Adrián, venga, Adrián. Vamos a darle. Hazme viral, Trixo. Hazme viral. Se emociona. Somos gente de pillo, señores. A Caracas. Esta sí es sugerido pegadera. Trixi, es usted una captura. ¡Una, dos, tres, seis! Es que no siento, a mí no me duele. Es que mucha gente dice, Trixi no siente nada. Trixi es masoquista. Sí, te excita, va. ¡Me gusta el dolor! A ver, ¿te puedo dar tres seguidos? Un rafagazo, un rafagazo. A ver, mira, dice que tres seguidos. Dice que tres seguidos. Un rafagazo, un rafagazo. Va, un rafagazo. No te muevas nada, Trixi, por favor. ¡El amor! Ahora sí está... もう rafagazo. Valta fe, falta fe. Descuyor. Detenia que no le dolía. O sea... Andaba bien dañado. Ay, DiosENNь. Nada bien famoso. ¡Suscarme, Trixi! Eso es, eso es amor. Ah, mire, ya trae puesto ese. ¿Ponte el chaleco? No, 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 uno, uno. Ella porque dijo que no dolía. No, no. A mí sí me salió por el chaleco. No, aparte ponle el chaleco, ponle el chaleco aparte. Si Ricky lo hizo porque yo... A ver, nada. A ver, a ver, a ver. Esperen todo. Ya me he parado en la rodilla. No, trae una. Sí, sí lo hizo sin saco. Fer. Es que yo no lo hice sin saco, Adrián. ¿Cuál saco? Pero la última dolió. El este, el este, el de este. Muy bien. El de este. ¿Quiere alguien intentar? Rafagazo, Rafagazo. Allá anda Ana Sea, que por cierto viene a promocionar el podcast. Allá anda Dora. Dora Quiroz, Ben Agochazo, Ana. Vivi, Vivi también. Y sirve que nos platique. Ahí está Fofo también. Ya adelanté. ¿Quién nos visita hoy desde el mundo tiktoker? Espérenme, espérenme. ¡Ay! Ahí estoy, ya la tiene. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay! 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 ¡Qué mal! ¿Cómo nos gusta? Venga pa' acá. Dice que no sintió nada. No sintió nada, dice. ¿Cómo, cómo, Guillén? Ahí está Pato Loera, productora de antaño, ya de añales, aquí en el canal. ¿Quiere que le dé eso? Pato está pidiendo, está pidiendo a gritos, tres gochazos seguidos en la espalda baja. Que, por cierto, mandamos a Yanita Salinas. ¿Tiene COVID? Tiene COVID. ¿Con quién se besó? Tiene COVID, show. Oye, ¿por dónde se mete esa mujer cada tres meses de edad? ¿Quién sabe? No, 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 eso es así, de hecho, esperamos pronto la recuperación. Pase, por favor, a Ernestina a recibir el gochazo. Pásale al gochazo. A ver, si cae. Meme, rétale en básquet. Rétale en básquet. Meme, meme contra Ernestina. No, al directo, Adrián, directo. Si falla. Las tres mujeres. Ahí va. ¿Y un cambio? Ernestina, de ayer. No, de aquí, tú caes. Ándale, tírale ya. ¡Oh! Meme. No. No, no la metió. No, se la metió. Meme, venga. Tu abuelo come ahí esto olímpico. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pónganse! ¡Pónganse ya los dos! ¡Pónganse! ¡No! ¡No, no, no, los dos! ¡Los dos! Señor Saenz, ¿algo que quiera decir antes? ¡Qué buen zapato, meme! ¡Ah, cómo me gusta! Algunos nos han escrito que ya no hagamos lo de la gocha. No nos importa su opinión. ¡Mamá, papá! Entre más lo diga, más lo va a hacer. Retamos a toda la banda, incluso a buenas noches, Don Femat, que se deje caer. ¡Jalo, jalo! Carnal, que por cierto, no quiero adelantar la noticia, pero es cierto que el gran Meme Science te va a estar acompañando en ocasiones. Va a tener una sección que se llama La Verdad, Mi Verdad. Carnal, bautízalo tú entonces. Sí, si entonces Meme ya es parte de Buenas Noches, Don Femat, la bautizada viene de mi hermano de leche, señores. Mete las manos. ¡Ya! Tres, tres, tres. ¡Tres en uno! Oye, buena puntería del señor Femal. No, ya. ¡Eh, Cristina! ¡Eh, Cristina! ¡Eh, Cristina! ¡Eh, Cristina! ¡Eh, Cristina! ¡Eh, Cristina! Y tú la semana pasada la usaste en banca. No, son bien sacatorios. Oye, aparte trae panca. No, a todas uno. Uno a uno. Tú también la tienes. Uno a uno. ¡Eh, es horrible! Y como estoy priega, se me ve morada todas las pancas. ¡Eh, es que se va manchando en la que... ¡Oh, imagínate tú! ¡Exacto! Mira, imagínate tú a esta güera. ¿Cómo se ven? Ahorita seguramente ya voy a tener esta marca. Ahorita la voy a enseñar. ¡Eh, sí está alterada esa madre! ¡No apriete! ¡No! ¡No apriete! ¡No apriete! ¡Volteate! Voy a... ¿Dónde voltee? Porque después me están diciendo... Me vino a decir aquel hijo de la fregada que te diera en el chamorro. ¡No! ¡No, en el chamorro no! ¡Eh, Cristina, ya me... ¡Ah, no, no, no te voy a dar ahí, no te voy a dar ahí! ¡Confía en mí! ¡En la espalda! ¡No te han bañado porque yo la voy a ir a el show! ¡No, no, no! ¡No te voy a pegar en el chamorro! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! ¡No, no, no! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas, te voy a cober la chica! ¡Vuelvete a poner! ¡Vuelvete a poner! ¡Alcan! ¡Ya ponte! ¡No más! ¡Ya estiraste! ¡Rápido! ¡No, hiciste! ¡Te va por otro lado! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Te pasaste o te va a doler más! ¡Abró el parrero! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, güey! ¡Nada de esto a nadie! ¡Está alterada hoy la...! O sea, con la lana que tiene... Mira, si don René ya disparó... Sí, de hecho, de la arrolladora Banda Limón, si ya lo hizo. ¿Tú crees que él se vaya a prestar? Este es un gran influencer, ¿eh? No creo que sí. Viene, viene a cotorrearse. Aparte, trae chisme calientito, chicas... Muy odiado, pero también muy querido. Muy odiado y muy querido, como muchas de las personalidades... Como Pacote. Como Pacote. Como Daniel Bisoño. Me platicaste que te escupieron en la calle, ¿no, Pacote? Una persona que te... ¿Por qué, güey? Sí, alguien lo vio y... ¿Tu esposa te escupió? No, hermano, no en la boca. Si le escupí fue por algo. No, no fuiste tú. No, no fuiste tú. ¿Usted? Pobreza, no. No, seguramente no. La opulencia lo persigue. Un tipo adinerado, un tipo acomodado. Y más guapo que Pacote. No, nada. Eso no es ninguna dificultad. Hoy, en Adrián Marcelo presenta... Y el viernes, en Buenas Noches, Don Fema tampoco se lo pierde. Entrevista profunda. ¡Fofo Márquez! Pásenle un micrófono al buen Fofo. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo le vas? Todo bien, carnal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No, hermano, tú no vas a entrevistar. Paco, yo te quiero preguntar... ¿Por qué crees que a veces tienes tanto hate? Porque te digo, asumí una foto y la grasa... ¿Cómo te atreves? ¿Por qué? ¿Porque tienes mucha lana? ¿Qué pasa? ¿Eres fanfarrón? Mira, yo creo que... Yo creo que muchos son envidias, pero aparte de las envidias, yo lo provoco, porque a mí me dijo una vez Dominguero, que es un gran amigo mío, me dijo, güey, no te preocupes, si no hay hate, no hay éxito, no hay fama. No hay fama. Ajá, entonces yo también lo provoco, de cierta manera se puede decir. O sea, tú ya estás en un punto en donde la polémica te ayuda. Sí, sí, sí. Y esta, por ejemplo, esta última polémica en la que te viste envuelto, ¿te parece si vemos un video? No venía preparado, pero... Dale, dale. Ve, checa lo que... Checa, ¿qué está pasando? A ver, súbele. Se ha salido a grabar. A grabar, ok. ¿Hay algún otro influencer con el que hayas tenido algún problema? Recientemente con alguien que conocí. No me diga. El foco, si lo conoces, ¿no? El foco, ¿sí? Lo he visto en la vez. ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? Pues, no quiero hablar mucho del tema, pero la verdad, ya me habían dicho que era muy así, que era súper creído, y la verdad, no se equivocaron. Es peor de lo que me dijeron. Ok, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, ahí. Sin comentarios, sin comentarios, pero la verdad, no manches. ¿Pero qué salieron? Nos bloqueamos de redes, con eso te digo todo. Nos conocimos ayer y nos bloqueamos. Se bloquearon los dos. Lo conociste ayer. Y se bloquearon. ¿Y qué pasó? ¿Pero por qué se bloquearon? Pues, los dejo ahí, en la intriga. Ok, ok. Ok, pero ¿dónde? ¿Dónde puede enterarse la gente? No, pues, solito se van a dar cuenta, solito se van a dar cuenta, porque, de hecho, se dieron cuenta de que, ¿qué pasó con él? Ayer estuviste a las contigo y ya las bloqueó, ya las borró. ¿Cómo que él quería contigo? Quería conmigo, y pues, hubo un problemilla, y se molestó, y se fue. Ok, te invitó a salir, salieron, y pasó algo, y... Sí, fuimos de fiesta, pasó ahí un problemilla, y fue como que, ay, vale, y ya me bloqueó. Ya bloqueada. Ok, buena experiencia. Y hoy en Adrián Marcelo presenta, ¡Kareli Ruiz! ¡Kareli! 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 ¿Qué pasó ahí, Fofo? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pensaste? ¿Te fueron los huevos a la garganta? No pago la cuenta, Kareli. A la garganta se le fueron los tanates a Fofo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se está expresando así, Kareli? Mira, pues, es que pasaron ciertas cosas esa noche, pues, yo no pensaba hablar de este tema, pero me está atacando mucho y yo creo que es importante que igual, este, escuchen mi... Ahí no se alcanza a ver, lo cortamos, pero después dice que eres un hijo de perra. O sea, ya lo quitamos, pero o sea, sí se expresa, se empieza a expresar ya. Sí, o sea, yo de hecho no le he tirado porque pues es una dama y pues yo soy un caballero, entonces yo no he atacado realmente y no pienso hacerlo, ¿no? O sea, no pienso atacar, simplemente ella se enojó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le metiste el dedo al pastel? Primero que nada, hiciste... Llegó muy tarde. Me pediste para la cuenta. A ver, escucha, ¿llegó muy tarde a qué? ¿Una cita? Ajá, o sea, llegó a las 3 de la mañana, llegamos a las 4 de la mañana al antro, pues yo estaba como saliendo con ella y la verdad es que me molesté porque pues con un amigo mío, pues estaba saliendo conmigo y con un amigo mío se empezó como a besar y pues a lo mejor fue un arranque de celos, tonto, pero pues... ¿Quién es ese amigo? ¿Es famoso? Un poquillo, un poquillo ahí. ¿Quién es? Es lunetero, en vez de lunetero es lunetero, no, ese es otro amigo. No, pero pues, o sea, yo también, pues a lo mejor, pues el error que yo cometí es pues a lo mejor este... ¿Enamorarte? No, 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 o sea, como que también como yo lo provoqué porque pues yo besé a su amiga y así esto es... No, o sea, mamón, o sea, le pagaste con la misma moneda. Vamos atando cabos aquí, ¿tú besaste a su amiga después de que viste que ella se besó con tu amigo? Exacto. ¿Pues venganza? Exacto. ¿O sea, como yo también te voy a pagar? No, ella fue primero, más bien, ella fue primero, sí, 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 ella fue primero y yo después hice eso, agarré, este, pedí la cuenta, le dije al mesero, oye, ¿cuánto fue este de lo que pedí? No, fue la champaña, agarré, la pagué y me fue. Ay, ¿cuánto fue la champaña? ¿Cuánto fue? No quiero hablar de dinero. Por favor, di cifras. Quiero que se sientan mierdas todos aquí. Me quiero hacer una pregunta porque yo soy mujer y puedo entender un poco el tema. ¿Qué fue lo que, tú crees que, Kareli, o sea, ¿por qué Kareli hizo eso de besarse con tu amigo? Tú no, tú no le diste lo que ella necesitaba, lo que ella quería. Ah, espérame, no la hiciste. No estés infiriendo que no se le para, fojo, pero por ejemplo, si a mí me gusta un hombre, yo no me voy a besar con otro. ¿Estás diciendo que tiene el bien pequeño? Entonces, no, cállate. No, a lo que quiero llegar es ¿por qué crees que Kareli hizo eso? ¿Tú crees que fue algo por ti? ¿No la llenaste? ¿No le gustaste? ¡Ay, eh, 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 ¡no! Pues estoy diciendo lo que ella hace. Ve lo que está infiriendo, fofo. O sea, lo estoy diciendo porque yo como mujer, si estoy en un lado, si voy a salir con alguien y me gusta, no voy a besar a otro. ¿Pero por qué infieres que no satisface a una mujer, fofo? O sea, ¿por qué decir que es mal en la cabeza? le estoy preguntando, le estoy dando opciones, opción A, opción B, opción C. ¿Pero tú crees, a ojo de buen cubero, fofo, ¿es bueno en la cama? No, ¡ay, no me digas que ahora! Ahora le vas a hacer. A ver, ¿qué signo eres? ¡Cáncer, cáncer, 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 ¿qué signo eres? ¡Cáncer, cáncer, cáncer, yo también chocala. Entonces, ¿es buena en la cama? La pregunta es. Muy emocional, y muy sentido, eres muy sentido. Pues sí. ¿No? Yo te voy a decir algo. No lo sé, depende, a veces sí, a veces no. Yo lo que te digo es, Kareli vino aquí y yo he visto en entrevistas que dice que te colgabas de su fama. ¿Quién tiene más fama? ¿Quién se cuelga de quién? ¿Te has colgado de algo? Mira, no, o sea, yo creo que ahorita yo ya soy muy conocido, no tengo necesidad de hacer eso, pero sí hago muchas polémicas, pero no con ella en general, o sea, con quien sea lo hago, o sea, en sí, o sea. Ten cuidado, Adrián está, mira, mira la cara de Adrián, mira la cara de Adrián, mira la cara de Adrián, no, 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 ya se puso como tomate, eh. Pero algo tuviste que haber hecho. A ver, vámonos por partes, usted ya es alguien que se mete en polémicas constantemente, lo de Santa Fe Clan, hiciste una declaración que te metió en aprietos con la gente de Santa Fe Clan, y somos muchos. No, tú no la has hecho. Tú eres de la Roma, güey. Ya tú. Me metí en el papel, perdón. A ver, le puedo marcar a Carelli, me está informando la producción, me permiten hablarle a Carelli. ¿Qué puede? ¿Qué puede? Nosotros no somos morbosos, y nos vamos a aprovechar de la polémica, pero claro. A ver, no quiero que se conviviendo. No, no quieres que... ¿Por qué no? Tú di, tú di, ¿por qué? Pues no, o sea, que haya hablado en sus redes lo que quiera, yo digo. Pero ahorita, ¿qué crees que podría decir? Hay un secreto que Carelli no está diciendo. No. ¿Qué pasó en este cuarto, Popo? Mira, yo creo que sea conveniente... Es mejor que lo digas tú. Ah, caray, está Carelli aquí. Yo no le marqué, hermano, este señor ya le marcó. A ver, pero si el señor es nuestro invitado. ¿Qué estás escondiendo, Carelli? Nada. Hola, ¿está Popo ahí? Sí. A ver, quiero que cuentes la verdad. Ah. ¿Qué tal, Carelli, cómo estás? A ver, ¿y cómo estuvieron las cosas? Eh, deténlo, deténlo, que no se metes en el cojo. Vente el reflejo, vente el reflejo, vente el reflejo, no quieras sucediendo. Quieren impedir la llamada a la gente de Popo. Agarra a ese vato, agarra a ese vato. Perdóname, es que tu gente está lebre, está allá. ¿Quieres que callemos? ¿Te diga cómo estuvieron las cosas? Hay que darle, hay que darle, ya pues ya está aquí. Ok, 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 ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Pico alto de rating, pico alto de rating. Carelli, Carelli. Yo defiendo a Carelli porque es mi hermano. Ay, ¿qué? Primero, ¿Ya dijiste que te fuiste sin pagar una cuenta de $60,000 pesos? Me bloqueó a Carelli a mí directamente. ¿Por qué? Y yo no la bloqueé y dijo que yo la bloqueé. Para empezar. Pero, ¿ya dijiste que te fuiste sin pagar una cuenta? ¿Eh? ¿Ya dijiste que te fuiste sin pagar una cuenta de tanto y me la dejaste toda a mí? Dice que te fuiste sin pagar una cuenta. No, no, no. ¿De cuánto, Carelli? Fueron $60,000 pesos. ¿$60,000 pesos? Adolfo. A ver, ¿cómo? Yo soy muy buen patrocinador. ¡Ja! ¡Epa! ¡Epa! La neta, no me gusta que se vayan con mí. Ahora se agarré y pagué las champañas y ya lo demás fue aparte. Y la queso. ¡Fofe! Féjate que se defienda a Fofo también. Adrián, te habla Carelli. Carelli, te escucho. ¿Tienes pruebas donde millonario, donde este Fofo no es millonario? ¿Tienes pruebas de que Fofo no es millonario? ¿Cómo? Pues no, millonario. ¿Tú tuviste una entrevista con él hace poco? No, no se refiere al de Carta de Santos, se refiere a que no tienes el dinero que dices tener. A ver, pues muéstralas, Carelli. No, muéstralas, Carelli, muéstralas. Mátanme. Y las evidencias también. El momento ideal, habrá de que para soltar todo. ¿Dónde disculpa? Ah, sí, tú dijiste que yo hice un frío contigo cuando ni fue un fin de beso. Yo no dije nada de eso, Carelli. No, no, Juan. Oh, Juan. Él solo fue a grabar la fiesta, se fue sin pagar, sus amigos todos pedos, sin pagar ni un peso. Pregunta, Carelli, besaste, besaste a su amigo, besaste a su amigo. a su primo. No le hablo hasta la fecha. No, porque dice que se va a besar con todo el antro menos con foco. Me pasaron las copas y lo besé porque por mensa. Carelli, ¿estás en Monterrey? Sí, estoy en Monterrey, pero no quiero que me dejen mal porque ya grabo videos. Te puedes venir, te puedes venir, qué rico. ¿Cómo te puedes venir? Vente, acá hablamos. ¿Por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes? Es que estoy un poco lento. Vente, vente, Carelli. Espéngalas. Yo estoy lento, de verdad, pero por llamada. Te mando un Uber en efectivo. No, no es eso, yo tengo que moverme si ando un poquito muy retirada. Ah, ¿estás en una quinta o qué? ¿Estás en una quinta o qué? Aquí platicamos, Carelli, vente. Es uno quinto. Yo hice un poquito lo que quiero contar. Eso es, Carelli. Ya está, y que cómo me estoy quemando porque yo hice río con él cuando ni lo toqué. A ver, Fofo, ¿tú sí declaraste que hiciste algo con Carelli, sí o no? ¿Sí o no, cabrón? A ver, a ver. ¿Sí o no? En un video en el de su canal que hizo un trío conmigo, conmigo. ¿Hiciste eso? A ver, ¿no? ¿Un trío? Él no dijo eso, Carelli. Están las pruebas, Fofo. Ahí dice el video. Por el título del video. Hice un trío con Carelli Ruiz. Búscalo. Ahí está Carelli, ya. A ver. Está tope ahorita YouTube. ustedes son las cosas como fueron y no me dejes de quedar mal en mí porque todo el mundo se me vino encima por tu culpa. Carelli, está enojada. Carelli, no te molestes. ¿Por qué? Porque nadie te quiere y después que nadie me quiera a mi lona y a ti me terminaron de odiar sabiendo que me venía contigo. Carelli, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes y platicamos aquí? Qué rico. No, porque no puedo, no estoy ahorita cerca. ¿Qué traes puesto? ¡No! Oye, ya de paso desbloqueame, ¿no? Y platicamos. No, no empieces. ¿Pero por qué te voy a desbloquear? No tomes esto a la ligera, ¿eh? No tomes esto a la ligera. Es un juego, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy enojada porque aparte de que fueron los caminos de borrones me dejó una cuenta. O sea, ¿tú pagaste esa cuenta? Tú la pagaste. Que supone que eres millonario que tienes para pagar millones. Yo pagué la cuenta. Esa no es Carelli. Esa no es Carelli. ¡Dáselo! ¡Adiós, adiós! Ahí. Fofo, Fofo dice... ¡Oh! Sí, te escucho, te escucho. Sí. Desde que llegamos, el fofo checando precios. ¿Cómo es? Checando precios en el antro, o sea... Sí, las botellas. A ver, yo pagué las santañas y me fui de ahí. Que quede claro. Eh, quítenme, esa no es Carelli. Esa no es Carelli, se es Víctor Trujillo, broso. Este, Carelli, gracias también por abrirte. Te puedes abrir más si quieres, nos vemos y te abres más conmigo. Claro, en privado. ¡Oh! 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 Hermana, si quieres que haga. Ese papo le queda poquito tiempo, trae la orejita bien caliente. ¿no hiciste videos? O sea, está enojada, ve cómo está. Estoy enojada. ¿Qué hiciste? Carelli, podrías, la siguiente semana, podrías venir al espejo, al reflejo, mejor dicho, a este programa, porque esto sí es algo que hay que aclarar. Esto urge, no está abordándolo ni ventaneando, ni la oreja, y nosotros, ni con Chavana, en serio, está pasando esto. Solamente aquí, en la mañana, se lo presenta. Carelli, voy a pensar, porque tengo planeado otra cosa. O sea, ¿quieres destruir la vida de Fofo? Carelli, esa no es Carelli, esa no es Carelli. ¿Qué es lo que me hacía? 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 Cuando yo fui en plan de a mí, él me dijo, Orian, te dame un mes y te compro las botellas que quieras. Te fuiste sin pagar una cuenta, mi hijo, no puedes comprar una botella. Está poniendo una posición sumamente complicada, Fofo, y quiero que respondas, porque esos son los hermosos que tienes. Vámonos hoy dentro, yo pego la cuenta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Y son todos invitados! ¡No, ey, ey! Los atros cierren a las dos. ¡Vamos! ¡No, hay uno que cierra a las seis. ¿Qué vamos a pagar? A hablar la mole, a hablar la mole. Tienen lo que quieran. Kareli, soy Iván Femal la mole, amigo tuyo. ¡Eh, Fofo! ¿Ya le dijiste que tu tarjeta es falsa? ¡Oh! No creo, eh. ¿Que es de Mercado Libre? No, no. No creo. Que es una tarjeta que dice American Express y estaba Pancho Pantera. American Eagle. ¡Esa no es Kareli, esa es María Antonieta de las Nieves! ¡Por favor, ya! ¡Ya, por favor! Kareli, ¿estás dispuesta a arreglar esto con Fofo ya? ¿A arreglar qué? No, no, no. Yo te dije próximamente que estés pendiente de las redes, nada más. Kareli, ¿qué práctico? Esto es lo que tengo que decir. Buenas noches. ¡Ah! ¡Donce, Matt! Adiós, Fofo. Se va, Kareli. Gracias. Gracias por contestar, Kareli. Y, bueno, tu réplica, Fofo, después de que prácticamente dice que tu mamá no es tu mamá de sangre. No, no, no. Dijo que no te crees. Dijo que la tarjeta no era, pero Fofo puede, tiene la atención. Yo puedo demostrar muchas cosas. O sea... Muéstranos, por ejemplo, en tu aplicación bancaria, ¿cuál es la cantidad que tienes? No, eso no lo voy a hacer. O sea... ¡Claro! ¡Eso! Y aparte, otra cosa, otra cosa. Te enseño la mía. El de la lana es mi papá, ¿eh? Quiero aclarar eso. A ver, eso me... Eso... Bueno, bueno, se pasa, también es lana tuya. ¿A tu papá no le gustan viejitas como yo? No, no, no. No creo... ¿Sabes una cosa? Fofo, algo que se dijo, ¿quieres arreglarte con Kareli y quieras que la pasan en paz? Sí, claro, claro. Yo no tengo ningún problema con ella, ni le he tirado. O sea, como dicen, subí los TikToks y ya. Vas a ir el viernes a Buenas Noches, Don Femar. Ok. Esperemos ahí que te puedas abrir y contar lo que en verdad pasó en ese antro y el porqué del enojo de Kareli. Dice que la embaucaste a los 60 mil pesos de una cuenta y que no pusiste nada. A ver, el estafador de Tinder. eso sí suena mal. A ver, yo agarré... Te deja mal parado. Yo agarré, les dije, este, al cero cuánto fue de lo mío, pagué la champaña, me retiré y pues, si hace su molestia, se lo pago. Claro. no tiene un problema. O sea, para lo que me diga las cosas, sí. Pagaste lo tuyo y quedaron colgando 60 mil pesos y después se besó con el amigo. Ahora, esto se arregla, esto se arregla muy fácil. Esto se arregla muy fácil. ¡Gochazo para pojo! No, 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 no. ¿Qué tanto te gusta el básquetbol? Pues, no soy tan bueno, pero, ¿por qué? O sea... ¿Crees que podemos llevar a cabo un reto contigo? Dale. Te explico. En Adrián Marcelo presenta, nos encanta el básquetbol, de hecho tenemos a un gran jugador, Meme Sáenz, tiktoker, aparte, hace la voz del señor Willinger, bro, y aparte, su abuelo fue medallista olímpico y lleva el nombre de un gimnasio muy famoso aquí en Nuevo León. Si tú encestas, estás fuera del gochazo. Si fallas, ¡pum! lo mismo para el señor Sáenz, él toma más distancia, tú puedes tirar de más cerca. Ok. ¿Estás dentro? Hay que darle. Vamos. Si no quieres, no. No, no quiero. La realidad es que si sí quisieran, te ayudaría más. A mí me acaban de dar tres. La gente en YouTube es entusiasta y te perdonarían. Creo que tú también hablarías de la humildad, de Fofo, de que a pesar de que eres millonario y tienes una Cayenne 2023, y tienes una Cayenne. El iPhone 14. Y que eres, te pidas bimbo. No, 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 la lana la tiene de otro lado. Ok. Su tía que vende su tía. Eso hablaría maravillas de ti, de tu apertura. ¡Ey, Adrián! Ese güey. Este güey. Todo el mundo te perdonaría si tú aceptas ese reto. ¿El gochazo? No, ey, si encestas no hay. O sea, no te queremos gochar, hermano. Ok. Está bien. ¡Ah! ¡Ajáete escuchar a Fofo Márquez! Señor, no me sabes. Primero, primero empieza. Tome su distancia. Si usted falla, Fofo Márquez puede darle. Y después usted un poco más cerca. Él es de tres porque es una bestia en el baloncesto. Él se salva. Tú no le puedes dar a él. Veamos. Si fallas. Si él puede. Tú estás más cerca. Desde aquí. ¡Venga, Fofo! No, ey, no. ¿Por qué, hermano? Ve la distancia. No me digas. Sí, puedes. Fofo. Sí, es sí mismo. ¡Ay, gochazo! Otra oportunidad. Otra oportunidad. Muy bien, Fofo. Le doy. Va a recibir usted o puede ser tu manager por ti. Si tu manager demuestra que está para ti en las buenas y en las malas y él prefiere recibirlo o lo recibes tú. o puedes ordenarle a tu manager que lo reciba por ti pero acabo de ver que se fue. Él desapareció. Ahí andaba. Ahí andaba. Justamente se salió. Creo que lo tienes que recibir tú. Ok, pues ya ni modo. Venga. Hay que darle. ¡Ea! Todo lo que va. Todo lo que trae dentro. Esto va por todos los fans de Carelli Ruiz. Carelli Ruiz no está sola. Los 20 millones que junta y acumula Carelli Ruiz en sus redes sociales me van a agradecer. Fofo, véngase para acá. Hay que poner primero eso. ¡Desapareció! ¡Tohini! ¡Makia! ¡Tohini! Venga, volteese, mi querido Fofo. ¡Somos gente de Carelli! ¡No te pongas duro! ¡No te pongas duro! ¡Tres, dos, uno! Voy. ¡Ahí viene! Firme como terapia. Piénsalo como una terapia. Aguante si te duele. Lo usted ha demostrado. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Este güey. ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a mostrarle. Eh, no. Sí está. Sí está. Un aplauso porque el vato se ha reconocido como... No todos, no todos acceden a eso. ¡Estás en tu cuarto! ¿Quién es? ¡No! ¡Buenas! 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 No, profesor Lucho... Eh, pásenme un micro al profesor... ¡Pare! Profesor... No, usted no. Vale, vale. Tiene que ser. Fer, pásenme ese micro, por favor, antes de que... Muchas gracias. Profesor, doctor Luis Ibarra. ¿Cómo estás? ¿Ya conoces a... No, cómo, cómo, yo. Digo, me tené un video... Él es bien amigo de Carelli, ¿eh? O sea, se me dolió un poco. ¿Tú también le has pinchado las caguapas a Carelli o no? No, pero a Carelli no hay que quedarle mal. Digo, me dolió la verdad lo que escuché, pero voy a confiar, ya que se enfrenta la otra semana, que la tengas de frente. No te preocupes, Ducho, yo creo que no te comprometas, tú eres también un profesional, sabemos también que no te gusta involucrarte en chismes, pero terminando MD, tú hoy en tu espacio, que es tu espacio, te apesta, te apesta horrible, la neta, ya eres el titular, dijiste que tenías un exclusivo importante. Sí. Espero hoy cumplas. ¿Te gusta el fútbol? ¿A quién le vas? ¿A quién le vas, Poco? No, la verdad no conozco mucho de fútbol, o sea... Neta, eh... El amarillo es tigre, el azul es Monterrey. ¿A quién te gustaría meterle uno? El blanco es Chivas. ¿Te gusta el blanco? Te digo, eh, cualquier equipo. ¿Te gusta el blanco? Es muy neutro. Neutro, es neutro, usted se mantiene... Se mantiene... Se abstiene del fanatismo. Ahora, Lucho, usted trae una alineación, la del Monterrey, prácticamente nos va a presentar la alineación con la que se va a parar el Monterrey, tanto en su cancha como de visita. Es correcto, pero también todavía continuamos con los refuerzos. Ah, ¿tenemos refuerzos? Sí, los refuerzos... Hizo la tarea. Al menos, y sabemos que el mercado internacional ha crecido tanto, así que tú... Tienes un refuerzo. Sí, es... Vergasola. Carlos Pavón. Carlos Pavón. Entonces, yo creo que hay que empezar a voltear no solamente en el aspecto futbolístico, sino de directivos. Y este es alguien que lo hace normalmente muy rápido. Él es Gianluigi Lentini. Lentini. Lo hace muy rápido de negociaciones. Ahorita que estamos batallando, podemos llegar y traer a un directivo como Gianluigi Lentini. Se caracteriza a Lentini por ser rápido en el tema de las negociaciones. Toma de decisiones. Sí, y su opinión tiene nada que ver. Lucho, Lucho. Toma, estás hablando de algo y hay gente que le vale queso. Vente, mole, porque... No sean malitos. Oigan, bájenme la voz. Ya, Lucho. Todo bien, señora, ¿no? Todo bien, ¿verdad? Señora. Todo bien. Mamá, todo bien. Es mamá. ¿Está bien, señora? Acuéstese bien. No, 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 no. No se pare, no se pare, no se pare. Es la mamá de Mazinger que queremos adelantarle al público que hoy traemos varios obsequios por parte de la producción de Adrián Marcelo presenta. Ahorita estamos hablando de fútbol, pero usted se estaba echando un coyotito. Todo bien, ¿verdad? Quítense lesbianas, por favor. No, 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 no. Señora, señora. Señora. Qué coyotito. Acuéstese, acuéstese. Usted acuéstese. Acuéstese. Acuéstese, acuéstese para atrás. Acuéstese para atrás, más, más, más. Acuéstese. Así, acuéstese. Acuéstese. Quítale la bolsa. Sí, déjame, le quito la bolsa. No, 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 como creen gochazo. Acuéstese, acuéstese. Aquí lo cuidamos a buen más, señor. ¿Quiere que le entregamos algo? ¿Quiere que le pida una Cardiunior? ¿Quiere que le entregamos algún tequilito, mezcalito? Usted duérmase, está en su casa. Un té de bergamota. Usted duérmase. ¿Quiere que le entregamos? Usted es... Recuérdame. Duérmase. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. ¿Cómo está? ¿Aquí andamos? Bueno, vamos con Lucho, Lucho. Ok, ya está, de regreso. ¡Fofo! ¡Lululo! ¿Cómo ves, mi querido Fofo, la alineación de los vellados que vamos a presentar? Vengan cuidado con lo que le dicen a mi compañera, por favor. Oye, vamos a ver la alineación de los vellados, mi querido Lucho, para que la vea Fofo. Y mientras vamos con los más refuerzos, más refuerzos después de lo que vimos también con los refuerzos, porque la verdad es que tenemos una lista importante. Vamos a seguir porque los demás elementos, este es Tranquilo Barnetta. Tranquilo. Es probablemente es Tranquilo Barnetta. Es un jugador bravo, suizo. Y este, la verdad, es el extremo izquierdo que podría agarrar rellados. Tranquilo Barnetta. O sea, el pasado fue Lentini, este es Tranquilo. Y este le gusta mucho, y sé que te gusta mucho, mami, normalmente. Es un delantero, es Pierre Huevo. Oye, disculpa, ¿conocen a Giovantino Spermatrago? Ah, caray, ese no lo conozco. No es la florentina, ¿no? No es falso. Es contemporáneo de Totti, ¿no? No es falso. Hacía una dupla con Zacarías Mileche. No sé si lo ubicas a este goleador, es polaco. ¡Fofo! 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 Están poniendo pensando en las chivas. ¿Conoces a Raúl Crotolamo? No. Ah, bueno, el que sí conoce seguramente es a... Se vino Sobretti. ¡Fofo! ¡Fofo! Se vino Sobretti. Jorge, ¿conoces a Jorge Padalustro? Ah, ya, a este Adrián Desembergati. Bueno, es que son jugadores de hace también años. Ya, 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 ya. Pero, ¿te gusta a ti, Pierre Huevo? No, pero sí tengo a... Yo niño... Tengo al niño que trabé. ¿A quién? ¡No! Anda bravo, anda bravo, anda bravo. Este... Ay, Dios. Bueno, Pierre Huevo, seguimos con más porque este... Este es buen elemento rumano. Ciprian Marica. Ah. Ciprian Marica. A ver, ciprian alimento. Ahora, pero... Ciprian Alimento. Me dicen que es propenso a lesiones, que... O sea, que de cierta forma... Es como una diva. Es blandito. Actualmente es un jugador que está en una liga exótica, entonces puede llegar acá rumano seleccionado, Ciprian Marica. Ahora, Marica, tú eres partidario de su venida. Sí, sí, me gusta, me gusta. A ver, ¿o qué? ¿Te gusta Marica? ¿De qué lado? Sí, sí. O sea, tú sí quieres que se venga. Yo sí quiero que venga. ¿Tú de qué lado te pones tú con Marica? O sea, ¿quieres que venga o no quieres? Ok, ok, ok. Se carga de un lado, se carga de un lado. Ok, ok. Normalmente no gusta jugar mucho de punta, entonces... Entra por atrás, ¿no? Sí, estamos a alguien que llegue por atrás. Yo le pongo a preguntar. A Adrián le encanta. Ciprian Marica... ¿Te gusta? De comparación, él le hace el contrincionado. Ciprian Marica. Ah, rumano, el rumano. Es que él no sabe fútbol. Háganle de algo que le guste. Hay billete, Lamborghini. Videojuegos, streaming. Hay que explicarle los botones que le gustan a favor, que son mohete, morritas, burritos, mohete. Fajos de billete. ¿Qué más? Lana, limosinas, botellas. Lamborghini. ¿Videojuegos? ¿Videojuegos? Videojuegos. ¿Cuál es tu favorito? Fortnite. El FIFA, no lo juegas. Dile, ¿cuál es tu carro favorito de los que tienes en tu casa? ¿Cuál es tu carro favorito? No sé, tengo varios. Pero, no, tienes... ¿Cuál es el que... En el que se suben solas? ¿Namorgini? Sí, puede ser, puede ser. ¿Tienes un Ferrari o no tienes Ferrari? O sea, cuando se suben solas las damas. Pero también, pues ya, siendo yo, pues ya no importa. ¿Has manejado un Atos? Ah, no. ¿O un Aveo? ¿Sabes qué es un Aveo? ¿Has convertido un vaso de mole, Doña María, en un vaso para tomar agua? ¿Le has puesto agua al champú? ¿Para que no se acabe? ¿Le has echado frijoles al de yogurt? ¿Nunca le has echado frijoles? No, es que son cosas que no se... No, 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 la verdad no. Este güey le ponen el mini split en 16 y no te da frío, ¿verdad? No, es... Es que tiene aire central. Bueno, vámonos línea por línea. Este... Como te gusta. ¿Cuál te gustó más de los que te mencioné? Este. Pues fíjate que a mí Lentini creo que le puede aportar a rayados... Sí, sí, cómo no. Y el último también, yo creo que sí, bien. Y huevo, lo cargamos al lado izquierdo, además se va a llevar muy bien. Huevo también, eh... El pica, el pica. A veces se sube. Se sube, sí. Huevo, y no quiere jalar. Sí, sí, además ya está veterano. Está, está, pues está cerca. Está arrugado. Cerca, de hecho, está arrugado, o sea, arruga en la llegada. Ahora, pero bueno, vámonos a enfocarnos también. Más antes de que digas la alineación que iba a ser esto. Como Maxi, el artista, ama su profesión, su talento... ¡Oh! Fofo, ¿qué te pareció mi canasta? Carnal, eso Fofo se lo da al del baño. Tú te limpias con este pedo. Este güey está loco, güey. Mira, hermano, este yo te voy a dar un consejo. Tú lo haces bolita, y luego... No, espérame, lo haces más bolita. Y hermano... ¡Oh! ¡Ese güey! ¡Eso! 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 Si le quieren sacar nuestro becho uno de 20, uno de 50. Hermano, la alineación del Monterrey de cara al torneo Apertura 2022-2023. Esta es la alineación de los Galácticos. Atención en casa. Estos son los nuevos Galácticos. ¿Te acuerdas de los Galácticos? El Real Madrid de América Latina. ¡Beca! ¡Allá vamos! Bueno, estos son los nuevos Galácticos. A ver. ¿Cómo paran? Sabandija, línea de cuatro. Estefan, el parce, Montes, Sebastián, Vegas, Aguirre, Capitán Celso y arriba, atención. Maxi Mesa, Joao Rojas, Berterame, Rodrigol y Funes Mori. Una alineación de miedo, ¿eh? Son los nuevos Galácticos. Además, con la pura alineación, ya van ganando 3 a 0. ¿Cómo le va a hacer Berterame para combinar pasión futbolera, Regiomontanos en la RG y la delante? No, eso es Berterame. ¡Ah! No, esto es Berterame. Ok, eso es Berterame. Es el pibe de Berterame. Ahora, ¿qué te parece al final, este parado, te parece lo suficientemente duro como para entrarle de lleno a lo que viene? Sí, para entrar lo que sea. O sea, tú te quedas con este parado. Yo con este parado. Excelente. ¿A ti te gusta, Fofo? Ahora, todos ellos pegaran en carros, ¿eh? No, no creo. Sí, sí. Fofo, tú y yo, otro gochazo. No, gracias. No, no, vas con él, vas con él. Lucho, no con Fofo, pero usted a lo que vino, señor. ¿Tú y yo? Pelucho. Tú y yo, Lucho. Agárrate. Agárrate. Agárrate, señor. Tú y yo, Pelucho. ¿No te pagas de gochazo? Ahí está, ahí está. Dale, sin miedo. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Ándale, ándale, ándale. Ándale, ándale. Ándale, 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 ándale. Sin miedo, MVP, vamos a ver si el Lucho es dinero. Es mi casa, Melucho. Doctor Lucho Ibarra, profesor Magna Cuslade. Llegó el profesor, analista número uno de toda la nación. Les pone que no tiene comparación. Él es el consentido de toda su afición. ¡Ay, muchachos! Se la ponemos en paz. Se la estaba pidiendo. Nada, nada, nada. Se me pega. Bueno. Una más. Porque usted se lo ha ganado, porque no ha faltado. Yo ya me salvé. La persona más trabajadora que tiene el canal 6 se llama Lucho Ibarra. Quédate, quédate. 6 de la mañana va a más. Ya, ya. Mira, pacote. Con una mano, güey. Que Dios bendiga. Ya, póngase. Póngase. Ponte, ponte por el profesor Luis Ibarra. Ya. Mira, mole, mira, mole, mira, mole. En realidad lo que pudo. Enseñale, compadre, enséñale. ¡Ah! En realidad no me ocupo para despertar. Por eso... Ponte ese... Ponte el chaleco. No te queremos arruinar ese men's factory. De la... De la... De la Soundlet de Escobedo. De la Soundlet de Escobedo. Por eso lo traigo. De cámara. Ando muy mamón. Ay, ve. Ya duermenme, banda. Nesta. No se pierdan Orbital todos los sábados. Me está gustando. Eso es profesionalismo del doctor Luis Ibarra, señores. Va para ti, fofo. Aguas, aguas ahí, aguas ahí, aguas ahí, aguas ahí, aguas ahí. Este güey no viene solo, ¿eh? Este güey no viene solo. Va para ti, fofo, ¿eh? Va para ti. Va para ti. Somos gente. ¿Qué eres tú? ¡Eh, aguas, aguas! Ábrase de aquí, ábrase de aquí, ¿eh? ¡Vale! Pero bueno. No, antes de despedirme, tengo que necesitar un gol porque lo pidieron. ¿Un gol? Sí. A ver. Vamos con el gol porque se cumplen más de 30 años, 36 años del gol. Alguien que admira mucho, Adrián Marcelo. ¿En serio? Diego Armando Maradona. Ah, mira. La mano de Dios, la nariz de Satanás. Tú te inspiraste en Maradona. Correcto, hermano. Se metió un gol hace más de 30 años. Por favor, producción, ponme el gol de Maradona. A ver, ¿el barrilete cósmico acaso? ¿O en la mano de Dios? En cara a Diego, en cara a Diego. Oye. ¿Dónde está? Dicho sea de paso, la estancia de Diego Armando en Culiacán le va a haber recortado la vida. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en Dorado? No, ya estuvo mucho tiempo. Pero bueno, se cumplen 36 años de la mano de Dios. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. En un vocero pa' todos. ¿Quieres tirar? Sí. Mira, te voy a enseñar a tirar. Vamos a hacerlo juntos. Dale. Pon la mano así, Leti. ¿Qué es ese güey? Aquí todo es homoerótico, ¿no? Espera, espera, espera. Eh, déjate, déjate llevar, déjate llevar. Déjame la canita. ¡Ese güey! ¡Me estoy enseñando a tirar, carnal! ¿Qué es ese güey? ¡Eh, te estoy enseñando a tirar, carnal! Vamos, ahí volvemos. Le pone homoerótico a Daniel Marcelo. ¡Se ve el gol! Nada más nos falta un enano, mándenlo para hacer... Pero realmente Trixie bajará y haremos lo mismo que siempre haremos. Solo que estamos sentados. Solamente quería hacer un comentario, Adrián. ¿Qué piensa Fofo acerca de este reality show? Si tiene el conocimiento. ¿Pueden prestarle el micrófono? Pues yo, a mí la verdad me ha gustado mucho. La verdad es que yo no había estado como en la televisión, no es la primera vez, pero me ha gustado bastante. ¿Te llama la atención? Sí, 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 sí. Muy interesante. Estamos entrando a Por ti me casaré. Fofo, te platico un poquito el contexto. Trixie, la chica pelirroja que veías nos acompañaba, se encargará, se encarga de conocer a chicos y el que le va gustando, pues avanza, tienen citas y el que no, lo va corriendo. Quedan cerca de cinco, si no me equivoco, producción, sí. No, creo que doce, chicos. Ay, no mames, cuando entré yo, que eran ocho. Bueno, estamos en la recta final, faltan 17 semanas nada más para que esto acabe. No se desespere. ¿Y sabe por qué va a acabar? Porque vamos a hacer esto. Esto. Buscando al espectacular animador infantil, con botarga incluida y pirata también 2022. Buscando al espectacular animador infantil, con botarga incluida, pirata, 2022. Bien, venga. Eso va a estar padre después. Fofo, Fofo. Eh, ¿necesitas algo para alivianarte? ¿Necesitas algo? Oye, Fofo, ¿comprarías el canal si quisieras ahorita? Podrías comprarlo, si tienes el dinero. Es cuestión de una llamada, ¿no? A ver, una cosa es mi papá, otra cosa soy yo, solo quiero aclarar eso. ¿Qué hace tu papá, Fofo? Pues no lo he hecho público hasta ahorita y no lo voy a hacer. ¡Eso! ¡Eso! Pero, obviamente, hace algo... ¿Qué le deja dinero? Cosa que te deja mucho dinero a ti. A él. ¿Y te da domingo? Pues... me deja gastar. ¿Tienes una extensión de la tarjeta? Sí. ¿Tienes 1,500 pesos que me prestes? ¿Me prestarías 1,500 pesos y 1,500 a Adrián? Ahorita, ahorita, en vivo. Ahorita en corto. 1,500 a mí. ¿Puedes prestaros 3,000 pesos? 3,000 pesos. ¿Aceptas transferencias? Sí. ¿Te paso mi cuenta? Rúlala. Pasa, de una vez. Pero vamos a hacerlo en vivo. ¿En vivo? Venga. 1,500. Nomás deposítale 1,500 a Adrián. 1,500. ¿Cuándo me los pagas? Pero es como quitarle un pelo a un gato, hermano. No, sí, pero... ¿Pero cuánto me los pagas? ¿Cuándo me los pagas? No, o sea, yo te estoy diciendo que si me los das, o sea... Ah, que te los regale, pues. Porque te sobran. 1,500 pesos. Mejor te invito a una peda. Si quieres, yo voy por ti a la peda, hermano. Puede ser. Vamos a conocer al... Bueno, a la protagonista de Por ti me casaré, Fofo. Por ti me casaré. ¿Estás soltera? ¿Tú estás soltero? Yo sí. Porque estar soltero está de moda, Fofo. Sí. Estar soltero está de moda y el que no baile se enamora. ¿Ok? ¡Ella es! Trixi. Me llamo Lipsy Melisa Rodríguez Tamez, pero mi nombre artístico es Trixi. Soy una mujer muy reservada. Realmente fuera de cámara soy una mujer muy introvertida. Creo que no soy muy buena eligiendo a mis parejas. Normalmente siempre me son infieles. Realmente yo estoy abierta a todo lo que el universo me ponga. Yo soy Lipsy Rodríguez, Trixi para los compas y estoy buscando el amor. ¡Pásale, Trixi! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Canda, Trixi! ¡Ella es Trixi! ¡Ella es Trixi! Y baila. Trixie le está ofreciendo, Adrián le está poniendo la mercancía a Fofo, a ver si le quiere poner un departamento. Prácticamente estuvo ahí el movimiento muy incitador, Fofo, ¿te gusta, Trixie? Estamos completamente en víbora de cascabel, ya casi es jueves, son las 11.35 y Trixie no ha encontrado el amor, Fofo. Queremos, antes de ir con el primer participante que busca su amor, ver si tú eres el indicado. ¿Qué opinas? Una bella dama, ¿es como te gustan las chicas? De pelirroja. Sí, está bonita. Ay, gracias, te aprecio. ¿Por qué no le dices algo e intentas conquistarla? ¿Cómo la cortejarías en un antro, hay varias muets? Ella está enfrente y te quiere conocer. Tienes dos muets. Pues, ¿se la conocieron en el antro? Claro, 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 en el antro, el cotorreo. Ponme música ahí, chico. Papá, te quiero presentar a esta chica que está bien guapa. Dice que te quiere enseñar el tercer ojo. ¡Eh, viene conmigo, pendeja! ¡Eh, es mi camarada! ¡Agarra a tu cabrón, güey! ¡Agarra a tu cabrón, güey! ¡Eh, cuídalo, güey, anda bien pedo! No, 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 no. ¿Y tú también? No, no, no. ¡Eh! No, ya, ya. Supongamos que ya llegan. Ya llegaste, ya llegaste. ¿Viste? Está bien trasegura. Venga, por favor. De antro, de antro, de antro. Hace unas cambios. ¡Este, güey! Órale, por favor, órale, órale, órale. ¿Te haces algo de tomar? Sí. ¿Cómo te llamas? Trixie, ¿y tú? Poco Márquez, mucho gusto. Ah, mucho gusto. ¿Qué tomas? Agua. Agua, ah. No, yo tomo. O lo que me pongas. Bueno, he hecho. ¿Cuánto? Pues tú dime, ¿cuánto quieres tomar, tú pongo? ¿Cuánto? Dame la botella más cara. Me gustaría saber si te atreverías. ¿Es agua de este pache? ¿Qué onda? ¿Vienes con el trato? Yo te quiero decir una cosa. Es mi hermana. Ahorita los vamos. Voy a pedir el Uber. Si te vas a ir con el señor. Te dejo. Pero yo me voy a echar con el chavo bien chulo. Y la queso. Y el primer participante es... José Massenger, el favorito de la casa. Adelante, el Massenger. ¡Qué cosa tan más preciosa, el Massenger! Mira, vamos a jugar con Massenger. Como si fuera su compadre. Viene disfrazado, se le cayó a una que mete valores una... Yo pensé que eras un moschalito que traía puros dineros, puras monedas. Ahí anda hoy la mamá de Massenger. Pásele, señora, por favor. Señora, ya estamos al aire con Massenger. ¿Te ayudo, Molen? ¿Qué? Vamos a hablar con tu mamá. Yo voy a arreglar lo que está pasando aquí, porque aquí está pasando algo. Venga, señora, por favor. ¿Quieren que salga la tienda? Me da pena salir. Este fue un regalo. Ahorita vamos a platicar con Silvia y con Carlita. Ya saben que no pueden faltar en Por ti me casaré. Pero antes, vamos a hacer este momento emotivo en Adrián Marcelo presenta. ¡Aquí hay escalón! Venga, amiga. Venga. Aguas con mamá. Aguas con... ¡Agua, se cayó, mamá! No se cayó. Aquí está. Terminando, nos da el saco de chabana, por favor. No es el saco de chabana, por favor. Más, si pásenle un micrófono. Usted está aquí por una razón, señora. Repítanos su nombre, por favor. No llore. No llore, mamá. No llore. Yo sé que le da sentimiento. Sabe que la queremos mucho y que la hemos apoyado aquí en el programa porque su hijo lo queremos. Ya vimos que trae tenis nuevos, el méndigo agarró el dinero de ahí. Yo lo apoyé. La semana pasada le deposité mil pesos. Le dije, dale 800 a tu mamá. No le dio ni más. No, 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 no. No digas. ¿Le llegó el dinero, señora? Le llegó el dinero que le mandé con Mazinger. Señora, hay una situación. Porque sabemos el contexto y la historia de César Augusto, que es el nombre de Mazinger, su hijo. No, ¿verdad? No te llamas así, ¿verdad? Yo nada más lo único que te digo, hijo, es que mi esposo nos acostumbró. El respeto al derecho ajeno es la paz. Claro. Entonces yo le digo a este niño, ¿qué andas haciendo, mamá? ¿Por qué le preocupa el estilo de vida de Mazinger? ¿Usted le parte el alma a ver que a su hijo le pueda pasar algo? El solo imaginárselo le parte el corazón. ¿Pero por qué le preocupa? No, no se rompió. Lo agarré fuertecito, nada más. No sé que se había roto Mazinger. ¿Qué le preocupa de que salga Mazinger? ¿Por qué le preocupa? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace cuando sale? Porque se quiebra y contiene un pie malo con un clavo. ¿Este? Y el otro plomo. ¿Y tú por qué le sigues dando lata a tu mamá si te dice que no salgas? ¿Por qué no le hace caja? Y se emborracha. A veces se pone... ¿De emborracha? No, no se... ¿Cómo que no? A ver, le está diciendo que te emborrachas. O sea, ¿estás diciendo que tu mamá está echando mentiras más, Mazinger? Lo que diga ella no es cierto. A ver, ¿cómo que lo que diga ella no es cierto? Está diciendo que te emborrachas. Mazinger, yo le creo a tu mamá por algo que le está diciendo. A ver, ¿qué toma? ¿Qué le gusta tomar? ¿Por qué sé yo, hijo? Anda en la calle. Pero no bien. ¿Se droga su hijo? ¿Se droga? No, yo no sé qué se droga. ¿Por qué? ¿Por qué andas tomando? Señora. Si tú andas mal. Señora. Si yo no lo tuviera en la calle, yo lo pongo. ¿Le parece si le da un gochazo a más, señor? No, no puede. No puede dar un gochazo a más. ¿Qué es esto, hijo? No, no le haga caso. No hay broma. Ahora, ¿cada cuánto se sale de fiesta? O sea, ¿por semana lo hace dos veces? ¿Una? Hay que arreglar esto, señora, porque estás... ¿Podríamos levantarnos? ¿Me está? ¿No lo digas? Sí. No estamos ya para esto. Señora, ¿cuántas veces sale Mazinger por semana? Con él le llenan los... ¿Cómo se llaman? Influencers. Cantinas. En los baños. No, que canta con otros viejos. Karaoques. ¿Estos viejos le pagan a Mazinger por cantar? Pues sí, no sé, ni de ustedes menos de eso. Mazinger se reporta en la casa. ¿Con un dinerito? Se reporta ya a las dos, tres de la mañana y me mortifica. A ver, tú eres muy reacio a recibir críticas. ¿No te gusta desde que llegaste? No tienes la apertura como para cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Ahí estás mal, no lo aceptas. Y tu mamá te está diciendo que llegas a las dos de la mañana. No te reportas. Y aparte, no repartes el chivo. Ahí viene el señor. ¿Por qué? Han llegado al extremo los camiones. ¿Por qué, señor? Aventarlo, pues porque ya no andamos. ¿Por qué andas en la bici? Porque yo camino donde quiera. Yo no, en la bici donde quiera. Pero tu condición. Es mi carro, es mi carro. Pero que te caigas de la bici, imagínate. No, ya me he caído, pero no me hace nada. Se levantas. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Puedo hacer un comentario? Por favor. Más señor, yo sé que eres una buena persona. Tu madre es una mejor, excelente persona. Hay que cuidar a nuestras hijas. Si no me cuidara, pues no estuviera ahorita aquí como no estoy yo. Por eso, güey. Cálmese, güey. Cálmese. No conozco esa actitud más, señor. Yo también así me pongo con mis papás. No estoy escuchando. No escuchas, nada más. Vamos a hacer una cosa. Y no tuerza los ojos tampoco, cabrón. Yo lo que propongo es algo, señora. Díganos. Fue y sacó, yo no sé, él sacó dos celulares, supuestamente. Amá, uno hasta usted, para cuando yo me salgo, me llame. Si no sé ni prendería el celular, amá. ¿Le pusiste saldo mínimo al celular que le regalaste, cabrón, a tu mamá? Ah, si ni me lo ha dado. ¡Ah, no se lo has dado! ¿Qué le hiciste al teléfono? Es que, ¿qué estás haciendo con el dinero? Yo te deposité a ti la semana pasada. ¿Qué hiciste con ese dinero? Sé honesto. Lo tengo, lo tengo. Dáselo, dáselo a tu mamá. Si el dinero se guarda, se echa a perder. Ahora, yo propongo lo siguiente. Aquí vamos a resolver. Aquí no es por morro. No, lo que me ha dado usted, recuerda que no pague la agua y todo eso. ¿Qué agua? ¿Qué agua? Si ni hay agua, cabrón. Agua, ni hay agua. ¿Cómo que no hay? No te metes agua. Si hay agua. No te chingaste. Ahora, vean. Se va a soltar un chico. No le peguen. Ahí va mi solución. Yo ya tengo dos veces, dos ocasiones de las que... ¿Alguien quiere un papel higiénico? Porque si ya está muy fregado. Sí. De hecho, trae, 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 creo que trae. Acá, señor, no lo sé. Pero está bien. No, no, no. Es agua nada más ahí, no se vaya a contagiar. Ya está bien. Ahora, yo propongo que disequemos a Mazinger, pero que siga con vida. Nada más que mueva los ojitos, pero que esté ahí secado. ¿Qué le parece, señora? O con esposas. ¿Qué dices? Mira, amarrarlo con esposas en la noche también, para que no se salga. No puedo hacer eso, papá. No puedo. Me duele el alma hacer una cosa y... Pero es que usted también... Le ha desfigurado el cuerpo. Le ha solapado que se porte así. Él no se siente enfermo, pero usted también le solapa mucho y por eso él ya es como un perro sin correa. Tengo un hijo que trabaja en bodega, horrela. ¿Bodeguita o bodega? En bodega. Y dice, mamá, pues ya dígale que ya se vaya, mamá. No, 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 tampoco sé. Digo, ¿cómo lo voy a correr? Y yo, si puedo, que tu papá mande el cargo de él. ¿Por qué estás...? ¿Por qué preocupas a tu mamá? ¿Por qué la enfermas de en él? Hay un chisme, mira. Hay un chisme. Vamos a sentarnos todos. En el reflejo. Siéntense todos. Siéntate acá. Mi papá dejó la pensión a ella. Siéntate, siéntate. Vamos a pedirle. Le dejó la pensión a ella. Siéntate aquí, siéntate aquí, siéntate aquí. Y el chisme está de que no va a lo universitario porque no quiere ir, porque no le van a dar nada. Vente, pojo. Vente. Y por otro, y tiene que ir con el rector a decirle que le dé el dinero. Pero... ¿No se lo han dado desde que murió mi papá? ¿Por qué no quiere ir al universitario usted? ¿Por qué si la están atendiendo bien? Sí, mira, déjame explicar. Yo lo que pasa es que... A mí no me importa el dinero, papá. No me importa. ¿Qué voy a decir? Pero, ¿por qué la preocupas? Eso es mucho de ella. No, no, no estoy preocupando ahí. Eh, más, señor, estás llegando tarde, ¿dos de la mañana? No, yo tengo que ir. Hombre, sacar a... Y tu hermana. A ver, pero estás trabajando... Agarrar aire, más señor. El aire está contaminado, ¿para qué quieres agarrar aire? ¿Estás generando ingresos? ¿De qué ingresos? Por eso te pregunto, ¿a qué te estás saliendo? Agarrar aire, mierda. ¿A trabajar? Sí, yo también trabajo. Eh, eh. No, no, no. Adrián, Adrián, yo creo que es tiempo de pensar en la señora. Sí, mole. Y le tenemos una sorpresa. La producción de Adrián Marcelo y además Fofo Productions. Fofo Productions. Fofo Productions. ¿Qué es esto, papá? Yo no le entiendo. Yo no le entiendo. Y la antojería, la antojería. Su hijo trabaja en Modega Urrera, él es dueño. Él es el dueño de Modega Urrera. Este señor puede hacer muchas cosas por nosotros y Fofo Productions, en conjunto con Adrián Marcelo, presenta. Es un noquillo. Acaba de conseguir algo para usted. ¿Lo podemos hacer en vivo, producción? Ya van llegando. Vamos, Adrián, Tocayo, vamos pasando las cosas. ¿Esto de esta parte también es antojería? Antojería, snack y dulces. Mire, todo lo que le traemos. Para su negocio, para que también ponga... Para que ponga un negocio, le trajemos palomita, chetos, un chorro de paletas de gomitas. Pero vea cuántas son, eh, ojo. Son demasiadas, o sea, son muchísimas. Que esto usted lo puede vender, imagínese, se lo estamos regalando. Vea toda la cantidad de dulces, de botana. Ahí va otra caja, más sin hierro. ¿Puedes con todo? ¿Puedes venderlo? Todo este dinero, todo este dinero... Mira los vasitos, a ver. Señora, es que también nosotros tenemos que mandar un mensaje importante. Más que darle el dinero así, hay que darle una herramienta para que usted se autoemplee y para que tú también. Esto lo puedes empezar a vender y con lo que ganes, te resultes. Esta la vacía para refilerla cuando se la acabe. Y nada que te los haces comiendo en la casa, más sin hierro. A que los vaya a dejar por... Mire, son un chorro de paletas, o sea, vea, cinco pesitos o diez, señor, palomitas, un chorro. Es más, es más, Adrián, yo le voy a comprar a la señora su primer... Ándale, Iván. Lo primero, le voy a comprar... ¿A cuánto lo va a poner? Yo quiero esa, esa. Es más, ¿cuánto cuesta esa? Unas paletitas. ¿Cuánto? ¿A cuánto? ¿Cuánto cuestan estos? ¿A cinco? ¿A cuánto les voy a dar? ¿A diez? ¿A diez? ¿A diez? Ahí le voy, le voy a comprar dos. Cómprale a Ricky Cash, que ya anda mochoso. Tenga. Píchale una Ricky. Tenga, es la primera venta, es la primera venta, señor. Dátela más sin hierro. No, no, agárrenlo. Más sin hierro, ministra. Es la primera venta, es la primera venta. Es la primera venta. ¡La primera venta! ¡La primera venta! Y le voy a dar este billete de 200 porque la raza va a agarrar dulce esto. Agarren, mole invitó, tío mole invitó, dulcito. ¡Tío mole, dulcito! Fofo, agarren un dulcito, agarren un dulcito. Ahora, Fofo, le va a regalar una de Moet. ¡Eh, no abusen Ricky Cash, no abusen! ¡Eh, no abusen con el loco! ¡Eh, Pilo, ahí va! Diez, diez más, diez más. Diez más. ¡La tiendita de Masiyer! ¡Aquí ha nacido! ¡La tiendita de Masiyer! ¡Hecho la... ¡De la doña! Si usted está viéndonos y quiere apoyar con algo a Masiyer, pásenle a comprar, pásenle. Siga a Chilo Rosales en Instagram. Ahora, espérame, mole. Se está desligando el señor. O sea, quiere poner a jalar a su mamá. ¿Por qué no? Mire, el niño, el niño le compró... ¡Cincuenta, cincuenta! Con cincuenta, ahí va, cincuenta más, ahí está. No, cómo no, cómo no, oferta y demanda. Agarra lo que quiera, chamacón. Sí, sí, jóvenes, o sea, es aquí, es aquí, pásenle, 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 se les doy. Un colito. Ahí está, cacahuates. ¡Fofo, agarra algo, Fofo! Ahí está el chiquis. Ahí vienen los de Fanny, los de Annie también, brincolines. No, cómo no, cómo no. Ahí está, veinte. Papá, papá, papá. Es verdad lo que está haciendo. Gracias. La antojería, dulces y piñatas. A ver, allá están, compadre, por favor, vamos a platicar con ellos. Mis compadres, por favor, echa el golazo. ¿Dónde están, carnal? Mira, nos ubicamos ahí en la avenida Benito Juárez, en Multiplaza Comercial, por el acceso 4. Ahí nos pueden encontrar, ahí para que... Hermano, gracias por esto, por este detallazo. Estamos viendo el tema de la señora de hace tiempo y dijimos, bueno, vamos a traerle todo esto a la señora para que ponga su negocio y nos busquen y nos apoyen. Y si alguien más, si alguien más quiere hacer emprender su negocio, ahí estamos para que vayan y nos busquen y todo lo que tengan a 5 pesos, ahí está. Eh, pero háblame como mascarín, compadre. No, yo no sé. ¡Ah! No sé. Pausa, señor. Para que vean, Adrián, que no nomás estamos... nos dicen que nomás estamos fregando a la gente. También ayudamos a la gente. Ahí la llevamos. Ahí está. Qué hermosas palabras, señora. ¿Algo que decir? Vamos a una pausa y regresamos con más. Adrián Marcelo presenta... Se abrió la tiendita del Massinger. Tienen que agarrar la pelota y... ¡Agua! ¡No! ¡No, no, no! ¡Este güey viene bien alterado! ¿Cuál pelota? ¿Cuál pelota, banda? La que está atrás. ¡Ah, acá está! ¡Ah, acá está! ¿Primero? Por ti, me encanta. Porque la neta tengo cosas que decirle al fósforo. Al fósforo. Oye, ¿traes problemas con todos, chiquis? ¿Ya eres muy velico, carnal? Miren, tienen que tomar la pelota esta, ¿eh? Hay que pasar la portería. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? O sea... Los conos. Los conos. ¿Tienen que pasar los conos? ¿Qué nos puede explicar este juego, por favor? Porque no nos han explicado. A ver, explícanos el juego, compañero. Se van a hacer la dinámica. El que cruce los conos es el que gana. El que cruce los conos. ¿Y las pelotas cómo van a ser? O sea, ellos dos pelean por la bola. Las pelotas no importan. Están de este lado. Hay realmente fuerza. Las pelotas. El que pase el cono es el que gana. Exacto. Pero con la pelota en la mano, ¿no? Así es. Así es con la pelota en la mano. No, las pelotas nada que ver, hombre. Las pelotas, o sí. No, no, nada que ver, no, nada que ver. Bueno. Bueno, ya. Bueno, vamos a hacerlo. Denle, denle, denle. Echen de fuerza, echen de fuerza. Echen pelotas. No, pero valenciado. Empiecen de ahí, empiecen de ahí, empiecen de ahí. Dale, dale, ponte ahí, ponte ahí. Dale, lo vamos a meter, güey. Tú haz lo que puedas, chiquita. ¡Tres, dos, tiempo! No, no. No, pero es corriendo. ¡Córrele, córrele! ¡Suéltala, yo enteso! Es corriendo. Tienes que llegar al cono, tienes que llegar al cono. Tú también tienes que correr hacia el otro lado. Tienes que llegar al cono en este momento. No, no entiéndole. En este momento. Ahora tienes que llegar al cono, no lo deja. Tienes que llegar al cono. No se puede. ¿Cuánto tiempo le queda? ¡Diez segundos, chiquis! Tienes, nueve, ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Pero es que tiene que ser, o sea, si es así, hermano, es así como... Así es, o sea. Lo tiene que jalar chiquis hasta allá, hasta los conos a Androide. A ver, ¿quién se tiene que jalar al chiquis? A ver, Cristóbal, baja. A ver. Chiquis, tienes que agarrar la pelota que tiene Androide. Mira. ¿Qué es eso? ¿Es un tatuaje? Qué interesante, a ver. No, pero Chiquis ya se cansó, ya se cansó. Sí. Víctor, Víctor, por favor. Sí, pero ¿por qué la va a agarrar allá? A ver, muéstrame lo que traje en el caballo. Que Androide está allá, Cristóbal. No, o sea, por la pelota no hay problema. O sea, Androide va a dejar que la agarren. Y luego ya el tiro es ir a cruzar los conos. Sí, déjalo, déjalo. O sea, la pelota sí que va a dar. Es que es mejor que se pongan espalda a espalda. Y luego corran prácticamente uno para un lado, otro para otro. Y eso es, creo que, así se juega. Ahora sí, le va a tocar a los bandos que se ha alimentado. Mira, Víctor. Espalda con espalda, pues. Espalda con espalda, pónganse, por favor, Androide. No, digo, póngaselo así. Ay, Dios. Este ya, este ya va. Este ya. Y no, pónganse espalda con espalda. Espalda con espalda. Y ya, es muy sencillo. ¿Y el que toque el cono? ¿Por qué me pones una pelota atrás? El que toque el cono. Exacto, el que toque el cono, nomás que en la distancia sí está similar. Aquí falta. Ponla ya. Ahora sí. Ahora espérame, espérame. Ahí está. Espalda, espalda. No, agárrenme taja, Androide. Pónganse la espalda. Pónganse la espalda. Tres, dos, uno, adelante. ¡No te acaban, Androide! ¡No te acaban! Ya viste cómo es aquí el asunto, Androide. Entonces sí, el ar... Fue un cáliz, es correcto, fue un cáliz. Espalda con espalda, no. Androide. Ok, Androide, no haga... Exacto, exacto. No la agarre, no la agarre. Espalda con espalda. Espalda con espalda, espalda con espalda. Espalda con espalda. El primero que toque el cono. Tres, dos, uno, adelante. ¡Oh! Androide, se andan dominando, Androide. Pacote contra regalo. Pacote contra regalo. ¿Cómo es el cuento que tienes? Víctor, sigue vivo. Vamos a ver a Pacote contra regalo. A ver qué sale. Vamos a quitarle esto. Ya viene Guadaloco también. ¿Qué? Estamos en vivo, completamente en vivo. Televisión en vivo. El loco, sigue el loco. Ahí está. Va Pacote a ver si le cierra la faja esta. No, hombre, no le va a cerrar. Hombre, güey. Súme la panza, súme la panza, María. No le va a cerrar, hermano, no le va a cerrar. No, no, no. En la panza noche. En el pecho, en el pecho, en el pecho. Tenemos otro, tenemos otro porque Anis. Ah, extra grande. Le van a poner lo que es para medir lo que son las tumbas. En vivo. Anis. Rocolas y brincolines. Rocolas y brincolines. ¿Cuántos brincolines se avientan por fin de semana? Más o menos dicen 12 para mantener de amor. Ustedes son cosas que van a entregarlos a los lugares. ¿Cuántos? Ani, ven. ¿Cuántos brincolines se avientan con su marido? Por ejemplo, del negocio. Un buen fin, un buen fin, ¿cuántos brincolines? Un buen fin, ¿cuántos brincolines? Son tres rutas y cada ruta se viene llevando como cinco eventos. Cinco brincolines. Ah, mira nada más lo que traen. Sí, es día un inflable, sí. Estás descansada, me imagino, después de cinco brincolines. Sí, pues tanto trabajo. Yo me aviento un brincolín por fin de semana. Por fin, no. Y no tengo brincolines. Y con la luz apagada, ¿no? No, 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 no. Va, listo. Espalda con espalda. Venga, venga, este va a estar bueno. Pacote contra Víctor. A ver. Pónganse espalda con espalda. ¡Eh! Vámonos los dos, ¿eh? Bien pesado. Vámonos los dos. Porque a los dos en corto. Y primero, güey. ¿Quieres ver el error? ¿Quieres ver a alguien fallecido? ¿Quieres ver a alguien fallecido? ¿Quieres ver a alguien fallecido? ¡Ah! 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 Eh, Pacote, métale fuerza, papá, ¿eh? Tres, dos, uno, adelante. ¡Ah! ¡Ah! No hay competencia. ¿Quién? ¿Quién del estudio? ¿Quién de este estudio puede contra? A chiquis, chiquis, chiquis. Mira, Ricky Cash. Ricky Cash. ¡Oh, oh, oh, oh! Que va a salir volando, güey. Quiero ver a Ricky Cash contra Víctor. ¡Ricky Cash! ¡Ricky la bestia Cash! ¿Por qué la bestia? Hornido. ¿Fue en la que se vino? Ah, ok, sí, esa fue en la que vino. Vamos a ver a Ricky Cash ahora. Y prepárese Ferogushy contra Trixie, ¿ok? ¡Oh, claro! Pero me la distraía, ¿verdad? En aceite. No, 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 no. ¿El ojo? ¿O en gelatina? Yo sobro por eso, porque de dólares. Díganme, díganme. Pelea de mujeres. ¡Víctor y Popo! Ahí está. ¡Popo! ¡Popo! ¡Venga, espalda con espalda! Ricky Cash. ¡Adelante! Cuidado, compadre. Tres, dos, uno, adelante. ¡Eh! Ya sé qué querías hacer. Te salió mal, te salió mal. Para andar con ellos los sofás. Ah, ¿por qué? ¡Esperate, esperate! ¡Esperate, esperate! ¡Venga! Va. Ricky Cash, todos estamos viendo que quieres hacer trampa. O sea... Ok, va. Tres, dos, uno, adelante. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¿Qué onda con esta bestia, güey? ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Se cayó, papá! Ahora sí que se cayó. Loco. Loco. Frente. No me importa que me llame loco. A chiquis. Esta me gusta. Loco, 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 eh. Güero loco. ¿Quién? Venga, chiquis. Pero antes, chiquis, antes de que vayamos a esto, me gustaría que usted me diga, ¿qué es esto? No, trapitos, trapitos. ¡Esta vez, otra vez! Mira, vamos a leer, vamos a leer. Chiquirra, ¿a quién le está hablando? Hola. 20 de marzo del 2019. Hola. 22 de octubre del 2019. 6 de marzo del 2021. Hola, otra vez, insistiendo. Terry. ¿Quién es? 9 de agosto. Hola. Ya de este año, eh. ¿Quieren saber de quién se trata? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mamadas! Vamos a ver a quién le lleva. ¡Ah! ¡Ludy Vinita! ¡Qué rico! ¡Hola! ¿Quién es? ¿Ludy Vinita, güey? ¿Cómo que quién es? ¡Ah, ahí tú contestó! ¿Y por qué borró los mensajes, Ludy Vinita? ¡Ah, borró mensajes, Ludy Vinita! ¿Le marcamos o qué? ¿Cómo estás? ¿Bonita o día, Ludy? ¡Ah, corazón, corazón o no? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo, chiquis? ¿Qué está pasando con el chiquis? Trixie, vamos a ponerle orden ya, chiquis. ¿Qué onda, güey? Porque ya... Ya ha sido mucho lo tuyo, chiquis. Ponle un ultimátum. Si pierdes, lo mandas a la goma. ¿O qué va a pasar? Pero tampoco es que no manche, niña. No, yo mejor ni digo nada. ¿Qué vas a decir, tío? ¿Qué vas a decir, chiquis? ¿Qué vas a decir, chiquis? Chiquis, dígalo. Elegiándote, güey. ¿Estás en la cuerda? Eh, ¿estás en la cuerda flojo, hermano? Ya sus mensajes te están delatando, gacho. Eres un Terry. Ah, es cierto. Está bien, está bien. No sé lo que está bien. Pero sí borró los mensajes, la neta. La morra, como que era... Yo ya sabía de un principio que era pura terapia. Porque la morra me preguntó, ¿y luego qué rollo? ¿Y la de Trixie es puro pedo? Y luego le dije, no, le comenté la realidad. No voy a decir aquí, pero luego es la realidad. ¡Ah! 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 Más o menos entendí ahí. Está bien, vámonos. Espalda, espalda. Espalda con espalda. Espalda con espalda. Se está jugando. El que pierda se va. Se está jugando la permanencia en Por ti me casaré. Venga, loco. Dos. Uno, adelante. ¡Fuerte, loco! ¡Fuerte, loco! ¡Fuerte, loco! ¡Fuerte, loco! ¡Fuerte, loco! ¡Aguas, aguas! Espérate, espérate. ¡Ey, ey, ey! Ya, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Espérame, espérame, loco. ¡Ya, ya, ya, ya! Mira lo que has provocado, ¿eh, Trixi? Yo no estoy provocando. ¿Hasta dónde hemos llegado? Lo que provoca a tu menina. Los hombres son... Mira, váyanse que tanto de sus chiquis. Vamos a ver al rato qué decisión toma Trixi. Si va a terminar de correr estos... Vamos a hablar de mi venita. Oye, cabrito, acaba de cumplir años la hija de mi compadre Cristóbal. Hoy, en serio. Ya son las 12 de la noche. ¿Quién, Devani? ¡Feliz cumpleaños! Mira, Paola. ¿Tienes foto? ¿Tienes foto? Tenemos foto de las hijas de nuestro productor. Vamos a ponerla. ¡Ahí está! ¡Cristóbal! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a la hija de nuestro querido Cristóbal Romero, que lleva a Añazos, uno de los mejores productores que tiene el Canal 6. Y sus hijas están cumpliendo... Su hija, Paola, está cumpliendo años. Ella está hermosa. Mira, qué bonita. Mira, volví a retratar a alguien con mi puño. Vea nada más esta gran sección que está... Está con todo, ¿eh? Vea. Bueno. La tele es en vivo. Vivo, vivo, vivo. A ver cómo quedó esta vez. La tele es en vivo. Silvia, disculpa y junto con Carlita que en esta ocasión no hayamos podido darles tanto gol, pero Trixie está cumpliendo ya casi tres meses haciendo por ti me casaré, lo que significa tres meses en celibato, sin relaciones sexuales. ¿Cuáles son? Sí, ¿verdad Trixie? Estoy ya en un momento de mi vida en donde me siento seca, pero lo que me está ayudando mucho es el vibrador que me regaló Silvia. No, y déjame decirte que utilicé un juguetito nuevo que Silvia me había regalado también. ¿En cuál de tus cavidades lo estás usando? Dilo, dilo. Bueno, mira, yo estuve experimentando conmigo misma y dije, bueno, ¿por qué no me meto esa cosita que es así como picudita por donde hacemos popisita? ¿Ya por el cortamojo? Sí, y dije, ok, está bien. Al principio como que sí, dije, oye, y luego ya entró y dijo, ay, y dije yo, mira. Y dije yo, mira. Te lo aplaudo porque te experimentas como nuestros jurados. Que Silvia, quiero, con todo respeto, Silvia, quiero que se ponga de pie Silvia con ese vestido rojo. Y que se dé una vuelta. Preciosa como siempre. Qué bruto. Y de rojo. Silvia tiene aretes, pero le falta, ¿qué le falta a Silvia? ¡Collar! Me falta el collar, no tiene collar y de este vuelo, de este vuelo, de este vuelo es su cuello. Es de este vuelo. Yo también quiero medirle, a ver si... ¡Ah, no, no, no! Espérame, espérame, la boca y el estómago. Ay, ¿qué se tiene que ver? No, 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 a ver, no tengo papada yo nada. Es que no me cabe. Silvia, con todo respeto. Mierroles de ahorcar rucas consensuadamente. Carlita, no veo por dónde, no veo por dónde Trixie vaya a encontrar con estos malandros que le hemos traído el amor. ¿Cómo ves a Carlita? ¿Crees que se pueda todavía? Yo creo que con un seis. Trixie, no, que Trixie va a encontrar el amor. Por eso le pregunto, Carlita. ¿Qué opinas, Carlita? Bueno, yo te lo dejo a tu elección, Chiqui, pero si yo fuera tú, estaría pensando en postular a dos, no a uno. ¡Ah, sí! Chispa dos. Me voy a decir por qué, porque... ¿Quiénes son los favoritos de Carlita? ¿Porque tiene dos hoyos? No, 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 no. Hay tres. Lo que pasa que, bueno, yo veo que todos hacen dinámicas, hacen todas las cosas, ¿no? Pero como que el tema de Massenger ya es, o sea, ya se agarra, que no puedo hacerlo, que no puedo hacerlo. Y si tienes ganas de chupar, puedes hacer cualquier cosa. ¿Le estás diciendo tu guido a Massenger? No, tu guido no. Estoy diciendo que se agarra de las cosas o de las situaciones que no debe de agarrarse. Al contrario, él debe de enseñar y decir, sí puedo, pero sí, sí puede alzar el tarro, sí puede hacer varias cosas, entonces... Sí puede andar en bici. Puede andar en bici, pero imagínate, Trix, si te lo llevarás a un futuro, ser tu esposo, a la cama se te va a romper, mija, entonces, pues, piénsalo. Porque esas cosas, él no puede estar haciéndolas, si no puede hacer unas cosas, mucho menos. No, te entiendo, Carlita, te entiendo y siempre... Adrián, dígame. ¿Le trae una sorpresa a Trixie? Ah, usted le trajo una sorpresa. Ok. Y eso que no necesitas, porque Trixie te ve y mira, se le caen los calzones. ¡Pásame la hielera, compadre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo crucé por sumirte a traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Eh, ¿puedes cantarle de Recuérdame? ¡Eh! ¡Que están comiendo la mercantil! ¡Eh! ¡Dónde hay el play! ¡Señora! ¡Señora! ¡La mercantil! ¿Qué vamos a vender entonces? ¡Señora! ¡Esta es la mercancía, señor! ¡Es para que la venga! ¡No va a decir nada! ¡Bueno! ¡Qué sorpresa que Ñengo Flow le trajo! Oigan, gracias también por este detalle. Nada más una pregunta. El productor Cristóbal Romero está involucrado en esto. Les pidió una cuota por aparecer aquí. No hay nada de eso. No hay nada de eso. ¿Isidro Rosales le solicitó algo? ¿Todo bien? Todo bien. Todo de lujo, todo de lujo. ¿Qué les pidió? El chiquito. ¿Eso no se dice, compañero? ¿Cómo se llama, Cardal? Dinastía Gatica, ahí nos pueden seguir en Instagram. Dinastía Gatica. Antes de vergas son orteños. Sí. Antes de vergas. ¡Eh! Por cierto, hablando de grupos, tenemos a... Todavía no. Todavía no. Van llegando, van llegando. Todavía no los tenemos. Trixi. Después de que te trajo a Dinastía Gatica y ese de... No. Gatica. Gatica, Gatica. Eh... ¿Tienes algo que decir? Eh, levántense, güey. Eh, vienes a jalar, güey. Vienes a jalar, güey. ¿Qué traes? Pues, obviamente. Agárremelo, espérame. No, no, no. Agárremelo, agárremelo. Le voy a dar yo. Agárremelo, 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 agárremelo. ¡Eh! Otro, otro. Espérame, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo para acá, agárrenlo para acá. ¡Eh! Agárrenlo, agárremelo, agárrenlo. Agárrenlo, agárrenlo. Agárrenlo. ¡Así, águara! Esto tiene que verte, la enc 56. Agárrenlo en agárrenlo, agárrenlo para acá. ¡Amán ahora! No, 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 eh, no. Déjate de coso. Ok, pues. Siempre se va bien cuajado, Trixie. Quiero tomar la decisión. Obviamente la gente se pregunta mucho en dónde quedó George Leiva. Está cepillado automáticamente porque le dio oportunidad de venir a estos dos últimos programas, no lo hizo. Y bueno. Su papá no le gustó nada el gochazo. El gochazo que recibió. Está cepillado. Y como se rumora que eres hijo de papi. Ok. Automáticamente estás fuera del reality, por ti no me casaré. Fuera loco, da un paso al frente. No, no se te ocurra, eh. Cántale algo, cántale algo. No, espérame, cántale algo. Va a cantar, va a cantar, va a cantar. Cántale algo, cántale algo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tú y yo a solas, tarde o temprano, hablemos menos. Actuemos rápido, tú y yo a solas, tarde o temprano, hablemos menos. Ay, espérate, 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 viejo loco. Ya, 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 ya. Pero por ti, por ti no me casaré. ¡No! ¡No! ¡Aquí está bien! ¡Que le salguen, que le salguen! ¡No no no! ¡Que le salguen, que le salguen! ¡No termino! ¡Uno! Ya la decisión está tomada. No vuelvas, no vuelvas, ya saquen a ese vato, agárrenlo de aquí, hombre. Estuve pensando también mucho... Estuve también pensando mucho... ¿Está entrando alguien, Adrián? A ver, ¿quién sigue? ¿Quién es? ¡Chinitos de abajo! ¡Chinitos de abajo! ¿Cómo están? ¿Dónde fue, Chinitos? ¿Qué pasa, Chinitos? ¡Chinitos, Chinitos! ¡Chinitos! 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 Ya, 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 estuvo Wendy. Iba a decir algo, Chinitos, ya vamos, iba a decir algo. El micro, Chinitos. Estamos con Chinitos. ¡Está cargada! Mole, inténtelo una vez, hermano. Sin ver, sin ver, sin ver. Ahí va, Iván, ahí va, ahí va. Por favor, por favor, por favor. Una, una, sin ver, sin ver. Ahí va. ¡Oh! Bravo. Ok, ya. ¡Arriba la Lucia! ¡Va! A ver, dale un consejo, Chinitos, de abajo, a esta mujer, por favor. Deberías dejar de ser más zorra y deberías de buscar, buscar que fueran más... Ni siquiera me conoces, ni siquiera me conoces. Sí te conozco. Estaba en el camerino hablando. ¿Quién es? Estaba en el camerino diciendo, Chinitos, al parecito macho. Pues ni yo te conozco. ¡Eso es muy parada! ¡No! Y no puedes venir a estar diciendo esas cosas de mí porque ni siquiera me conoces. Sí te conozco. Eres Trixi. No, no, pero ni siquiera conoces mi historia, no sabes nada de mí, no sabes lo que tengo en el exterior. No le digas. Te fuiste a realidad. ¿Y qué digno eres, güey? Soy leo y te fuiste a la razón y te fuiste para allá. Ahora... ¡No, no, no, no! ¡Me respetas, perro! ¡Me respetas! ¡No! ¡Pues otro, pues otro! ¡Ya, ya! ¡Vamos a ver Trixi! ¡Empagada! 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 ¡Másil está muy enojado por cómo acabas de tratar! Me dijiste algo, que le quieres partir en su madrid chinitos. Aquí le dice. Me dijiste algo, Másil. Se me está viniendo un espíritu, Adrián. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Trixi! Aquí el tío- ¡Yo necesitaba efectivo! ¡Yo quiero que me digas, aquí vas a cepillar! No me hagan enojar a Trixie, por favor. No me hagan enojar a Trixie, por favor. Pues no me la hagan enojar. Chiquis, lleva desde el inicio. Piensa bien, Trixie. Venga. Chiquis, tú sabes lo que hay entre tú y yo internamente, pero me da como mucho como... Cringe. Internamente me da como mucho el hecho de que le andas dando mensajes a Ludivinita y a Carelli, le comentas. También me mandaron unas fotos donde le comentabas a Carelli. No, pero está bien. Así como Ludivinita fueron muchas más y pues bueno. Aparte mira los besos que traes aquí. ¿De dónde vienes? De dónde vienes. Pero por ti siempre serás mi amigo. ¡No! Pero por ti no me casaré. Se fue Chiquis. A mí no van a hacer nada fotos. Por el Chiquis, por el Chiquis no será. Por el Chiquis no será señores, se va. Se está acercando la gran final. Quedan Cristian, Regalito, Víctor, Big Big y Mazinger. El gran Mazinger se está colando a la gran final. Está a una nalgada de morir. Y también en la final de Vita Vita Chiquis. Regresa, pero lo que te robaste cagada. ¿Qué? ¿Qué es para arriba? ¡Víctor y Mazinger! Fueron a Tampico y esto fue lo que pasó. Vamos llegando aquí a playa Miramar. Compadre, bajan aquí mero. Ahora sí, Vic. Se viene lo bueno. Por fin te voy a ver sin camisa, cabrón. Huele muy bien, compadre, se ve muy, muy bien. Arenita. ¿Qué huele, güey? Huele ya como a desmadrito, güey. Como que mañana voy a tener un crudón bien sabroso. A excesos. Estamos aquí en playa Miramar. Yo digo que nos crucemos, hermano, para ya descubrir. Dicen que la playa de aquí es de las más bonitas del Golfo. Que la arena finita, el agua azulita, las morras nalgoncitas. Ya vimos varias y sí es cierto. La jaiba rellena les hace efecto, güey. Y bueno, delante del clásico signo de los estados, municipios. Playa Miramar, qué bonito. Pero ¿sabes? Hay algo que no me cuadra, hermano. Hay algo que no me cuadra y ¿sabes qué es? El outfit que traemos. ¿Te parece si vamos a buscar algo más adecuado? Me parece bien. Yo creo que sí. Estamos medio ad hoc, pero nos falta algo para sentirnos como en Miramar, ¿no? Y tengo lo perfecto. Acompáñame, güey. Tengo el outfit perfecto para ti. Y bueno, ya traje aquí al buen B con Don Saturnino para que nos vista como nos debemos vestir para la playita aquí en Tampico, en Miramar. ¿Cuál quieres, carnal? No, es más, yo primero elijo. Se me hace que yo esta. Oye, mene, pero eso es seguro para ti. Pues póntela. No, a ver, se te ven muy bien estos solancitos. No, mene. Ahí está, compadre. A ver, esos solancitos. ¡Auch! Mira nada más. ¡Ja, ja, ja! Pues yo ya estoy, hermano. Tú te sigues viendo medio ridiculón. ¿Cuál vas a creer? A ver. Cabe recalcar que estamos sudando. Está fuerte el calor aquí en Tampico y nosotros venimos de Monterrey que también las temperaturas están altísimas, pero creo que aquí la humedad, la precipitación, la condensación, la colonización han hecho que, compadre, ¿te ves? Precioso, ¿eh? Delicioso me iba yo. Para que se vengan aquí cuando Saturnino, cuando vengan a playa Miramar. Para que le compren unas camisitas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esto es la nueva moda. Ahora sí, yo creo que estamos listos para irnos a la playita, carnal. Vámonos. Sí, fuga. Y, pues, ya estamos aquí en el lobby del Club Maeva. Estamos esperando que nos entreguen la habitación. Está deshidratante, de hecho, te veo más flaco hoy. Pero ya estoy aquí en la playita para rehidratarme de nuevo con mi playerita ya bien ad hoc. Y con estas instalaciones que están increíbles, compadre, me siento en Bali. Ahorita unos vasitos de agua y la playita para volver a hidratarnos, agarrar colorcito. Vamos a estar ahí molestando gente. Ojalá consigas alguna damisela con la que puedas pasar estos días. Yo ya estoy comprometido con Trixi, compadre. Yo no sé de qué hablas. Yo nada más vengo a hacer mi trabajo, vengo a jalar, a grabar y nos regresamos. Es la respuesta que esperaba porque te estaba poniendo a puero, hermano. Quédense al pendiente. Estamos aquí en Club Maeva para que si vienes a Tampico, este es el lugar. No hay otro. Es esto. Club Maeva. Los quiero mucho. Besos. Y pues bueno, Vic, toca disfrutar de la playita de Tampico, carnal. En la playita del Hotel Maeva. Mira nada más, qué chulada, cabrón. Güey, la arena está increíble, güey. Hasta se siente una en Cancún, güey. Sí, la arenita está especial, cabrón. Esa playita. Mira. Ah, sí. Hace rato vi dos güeyes corriendo como mensos vestidos de superhéroes, güey. Del Iron Man y del... ¿Los viste? ¿Los viste? De... Ridículos, güey. Oye, güey. Qué increíble que Maeva tiene los camastros, güey. Para ellos exclusivos, güey. Te atienden directo ahí, güey. Está increíble, güey. El solecito. Aquí hay un chorro de agua, güey. No batallas. Y mira, también allá por ahí hay mucha concha. Toca un raspado de yuki, ¿no? Con esa vista, pero eso es de fruta. Está llena de conchitas la playita de aquí de Tampico. Ya saben, para estas vacaciones largas... Chupas. Ay, perro. Tampico, una excelente opción. La playa está increíble. El solecito está delicioso. Y más si se quedan aquí con Maeva. Van a tener la mejor experiencia, perro. Y si estás soltero, compadre, mira. Aquí es el lugar. Para que vengas, conozcas, probablemente al amor de tu vida. No, nunca habíamos llevado tantos. Y ahorita ya hasta un besito nos dimos, va, compadre. Ya hasta un besito nos alcanzamos a dar. ¿Quieres...? Si Adrián y Mole se lo dieron, que no nos lo demos tú y yo y en la playita, compadre. Sí, compadre. Mira eso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Se lo comió? No, imbécil. Hablo de que no desayunamos. Se me antoja un cerealito. Estaría bien un cerealito. ¡Pero concéntrate! Estamos buscando el increíble hot. Deberíamos de pedirle un... Un... Neuroconsejo. Neuroconsejo. A ver, dígale. Amigo. César Drilo. César, con un demonio. Sal de ahí. Con el p... Creo que va a empezar a anochecer. Definitivamente necesitaremos una linterna. ¿Traes? No te preocupes. Claro que traigo la linterna. Oh, por supuesto. Eso explica las pilas que trae. Oye. ¿Quién crees que eres? Nosotros defendemos este parque. Eso es. Sigue caminando. Yo estoy muy terrible. Increíble hot. 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 Concéntrate. 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 Ya fuimos a los cocodrilos. Ya fuimos al hotel. Al table. No, Luis. Estamos hablando de dónde buscamos al increíble hot. Oh, yo pensé que estabas invitando los lugares que visitamos durante el día que a Tampico. ¿Y eso no lo deben de saber? En el canal no nos van a pagar. Viejo. Estoy empezando a pensar en algo. Quizá César se encuentre bajo la laguna. Obviamente queda muerto. Tranquilo, eh. No pasa nada. Yo no puedo pensar eso. Él tiene que estar por aquí. Esto es lo que haremos. Brincarás a la laguna. Me parece perfecto. Es una buena idea. Vamos. Pero... Bueno. No, no, no. Ven acá. Ven acá. No hay cientos de cocodrilos. ¿Qué quieres hacer? ¿Morir? ¡Luis! Tenemos que encontrarlo. Él es nuestro amigo. No podemos desistir. ¡Tenemos que hacer algo, Luis! Lo sé, viejo. Deja de gritar. Todos nos miran raro. ¡A mí no me importa! ¡Tengo que encontrarlo! Lo que debemos de hacer. Con esta puesta de sol. ¿Y esta puesta? Dime, hermano. ¿En qué estás pensando? ¿Qué demonios haces? Abre tus manos. Estamos de regreso con la sección más candente de la televisión, la escuelita del sexo y para conducir Silvia de Ochoa. Señora Soraya, repórtese a la escuela. Repórtese a la escuelita del sexo. ¡Hola! ¡Aguas nada más! ¡Aguas! Silvia, uno de los problemas antes de que vayamos con la cápsula y sobre todo el tema, la señora Soraya tiene, me comenta, 13 semanas sin que se trepe al guayabo. ¡Ah, caray! ¿Qué consejo le da a la señora Soraya para que tenga más relaciones sexuales? ¿Qué consejo le das? ¿Qué consejo? Este, bueno, no necesita usted de ningún hombre porque tenemos esta capacidad orgásmica para poder disfrutar nosotras. Tenemos 10 deditos que pueden ser bastante útiles, pero sí, definitivamente yo creo que necesita uno darse mantenimiento, mi querido. Pero consejos más prácticos, por ejemplo, con los dedos, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, hay dos formas, hay dos formas. ¿Puedes discutir? Digo, para qué, exacto, acércate. Señora Soraya me dijo que esto es lo que le preocupaba. Esto es muy bueno, Adrián, que traiga las uñitas cortitas, eso nos beneficia mucho. Y hay dos formas, señora Soraya, puede ser de esta manera, con estos dos deditos, de esta forma, o también una manera muy interesante podrían ser así con estos dos deditos. Esto ayuda. Y usted de esta manera, con este dedito puede darse también cariño acá arribita. Sí, así que... Y bueno, después consejos para encontrarse el clítoris y todo eso, fuera del aire. No, no, es otra cosa, mi querido Ricky Cash, la tuya llegaría a los pulmones, mi estimado. Ahora sí, Silvia, ¿cuál es el tema? Tenemos un tema muy interesante, ¿por qué es tan importante hablar del pudor en nuestros hijos? Un tema inspirado en una situación que pasó en uno de mis alumnos aquí en la Escuelita del Sexo. Vamos a ver de qué se trata y ahorita platicamos. Las primeras muestras o situaciones en las que los niños pueden sentir el pudor se producen cuando les empezamos a quitar el pañal. Comienzan a ir al baño solos y tienen necesidad de cerrar la puerta para sentirse más cómodos, es decir, de entre tres a cinco años. Sin embargo, hay algunos niños que no tienen esa necesidad de intimidad y es importante transmitirles que cada persona tiene sus momentos de privacidad. Hay niños que no tienen problema en desnudarse o mostrar su cuerpo a los demás. Esto puede considerarse una conducta natural, pero no por eso debemos dejarles que la lleven a cabo como y donde quiera. Tampoco coartarles de tal manera que vean el hecho de desnudarse como algo antinatural. Estas son algunas pautas básicas que podemos transmitir a nuestros hijos a la hora de educarles en el pudor. Tener cierto pudor demuestra que lo importante está en el interior de uno mismo, no tanto en el exterior. Tienen que reservar algo que es suyo y muy íntimo para quienes ellos quieran. Los padres debemos ofrecer una buena educación afectiva y un buen desarrollo de la misma. Es importante que seamos nosotros los primeros en transmitirles que necesitamos una intimidad. Dejarles disfrutar de sí mismos, de su intimidad y proporcionarles esos espacios es importante. Un tiempo para bañarse solos, enseñarles a ir al baño solitos, que puedan vestirse y desvestirse sin presencia de otros miembros de la familia es esencial. Y tú, ¿hasta qué edad dejaste de bañarte con tus papás? Una pregunta interesante. Está extraño. Esto es una práctica, por más que a mí sí me haga extraña, he escuchado muy común Silvia. Y eso, no sé, ¿es un tema cultural, es un tema de ahorrar agua o qué? Practicidad. Yo que soy mamá es una cuestión práctica también que mientras las bendiciones son pequeñas, pues es como pásame al chamaco, yo aquí lo baño y llegan a una edad en donde pues por rapidez y comodidad pudiera ser algo que se utilice. Sin embargo, hay que hacer también conciencia de que a pesar de que queremos normalizar, Adrián, la desnudez y la libertad sexual y empoderar a nuestros niños de toda esta información, debemos de considerar que el pudor nos puede ayudar incluso para prevenir situaciones de abuso sexual. Guay, oh, qué interesante. El pudor también tiene sus ventajas en todo en este mundo, sobre todo en estos climas actuales. Parece que la desinhibición es como está la orden del día. ¿Tú tienes experiencias interesantes de eso? Así es, hermano, aquí tenemos un video que explica perfectamente la situación. De esto se deriva la polémica de hoy. Yo teniendo 20 y el 17 todavía nos bañábamos juntos, güey. ¿Qué, güey, güey? Sí, güey, pero al Chile a mí no se me hace nada raro, güey, ese pedo, eh. ¿Qué? Al Chile, güey. O sea, güey, hasta que mi jefe ya se emputó de que es que a la verga, güey, ¿cómo se pueden meter a bañar juntos, güey? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Yo teniendo... Al Chile yo creo que llevo... Tengo 26 y creo que llevo unos 4 o 5 años que ya no nos bañamos juntos, güey. 21. No, güey, estás de la banda, güey. Te lo juro, güey. Pero yo lo digo porque me va a la verga y no se me hace nada. Ahí va la explicación, ¿eh? Pues mira, yo toda mi vida fui atleta de alto rendimiento, iba a viajes con el equipo, entonces ahí se acostumbra, digo, si preguntaras a los futbolistas, sí se acostumbra, pues, regaderas, ¿cómo se llama? Como... Comunales. Comunales, entonces te bañas. Como cárcel, como cárcel. Digo, ahí también en el video exageré, ya que le platiqué a mi carnal, o sea, mi hermano me dice, no, pero te la bañaste, güey, o sea... Ya me ventaneaste también. Fue antes de prepa eso, o sea, cuando dejamos de bañarnos. Sí. Estoy hablando que tenía 16, 17, ahí dije 21. Pero la neta, a mí nunca se me hizo algo raro ni nada. No, porque es mi hermano. Porque es mi hermano y así, este... ¿Algún juego que adentro se lo haga? No, no, nada, güey, o sea, era puro cotorrea, güey, qué pedo con esta chava, qué rollo, qué vas a hacer, entonces... Bueno, ahí te va lo mío. Yo también me bañaba con mi hermano, no tan grande, yo creo que tenía unos 13, 12, y sí teníamos una dinámica, aunque se rían, la voy a decir, y es la neta. Él... O sea, había dos roles en esa bañera. Uno estiraba, como tenemos prepucio, uno tenía que estirarse, y otro nalgada. Entonces sí, pues digo, yo compartí también con mi hermano bañera. ¿Se la sacó ahí el jabón? No, no, es que, como dice Meme, no lo ves como un tema de morbo. Y aparte realmente, o sea, esto va a sonar así, pero nosotros no usábamos jabón de barra, era siempre el jabón lícito líquido, entonces pues no se nos caía. ¿Pero lo enjabonaste tú alguna vez? Jamás, jamás. Silvia, te bañaste. O sea, no había nada homosexual ahí. ¿Te llegaste a bañar con alguien? Mis hijos, yo con mis hijos sí lo hemos practicado, y yo tengo dos varones, pero vamos, también respetamos nuestras ciertas edades, ¿no? Hay que buscar la manera. Puede ser, o por ejemplo, la famosa deschichada, o sea, hay quien le sigue lactando a niños de siete años. Un tema muy polémico porque vemos que hay mucha controversia. Tráetelo la siguiente semana, y la dinámica que teníamos hoy ya no nos alcanzó, Silvia, pero ¿la siguiente semana? Buenísima. Eh, por señora Soraya, quedó pendiente el baile de la lluvia, Trixi, ¿vas a llegar a 100 mil seguidores? Sí, voy a llegar a los 100 mil seguidores para que me sigan, Lipsy MRDZ. Carlita también está aquí con nosotros, prometemos, Carlita, tus pronósticos vienen la siguiente semana también. ¿Y qué más, Silvia? ¡Que nos sigan! Síganos, Adrián Marcelo presente en Instagram también. Y pepas al aire, pepas al aire, y en destino.